Es de las cosas que más me hizo ser como soy. No debes de creer en nada nada más porque te dicen que debes de creer en eso. O sea, yo siempre iba al revés de la corriente. Era el salmón de la familia. Y de repente digo, me acuerdo de así perfecto decirle, güey, tengo que hablar a mi papá, creo que la cagué. ¿Qué hice, güey? No tienes que saber cómo hacer algo para poder hacerlo, pero tienes que tener claro a dónde quieres llegar con esto, de lo contrario estarás caminando sin rumbo hacia ningún lugar. Esto lo entienden muy bien las personas que en lugar de esperar las oportunidades o la inspiración se pueden a trabajar para encontrarlas. En el momento que le das prioridad a dormir, o sea, que chambear, ya estás mal, güey. No vas a hacer nada, güey. En el momento que quieres trabajar en un horario. Esto es lo que ha hecho Rodrigo Roji para construir su carrera. Él, aunque nació en México, creció en una familia nómada que lo llevó a Estados Unidos, Canadá y Dinamarca. Y así fue como su perspectiva del mundo, de la religión y de los negocios se fue moldeando en la medida que conocía nuevas culturas y nuevas personas. Rodrigo Roji hizo la carrera de arquitectura, pero no siguió con ella porque, como muchos de nosotros, sentía que no encajaba en ese lugar. Así que siguió explorando nuevos espacios hasta encontrarse con el mundo del tatuaje. Roji reconoce que entró al mundo del tatuaje por el negocio que había y claro porque su talento estaba siendo reconocido por otros estudios como el de Bang Bang, uno de los estudios más importantes en el mundo. Pero pronto también reconoció que podía crecer su carrera como artista visual convirtiendo su estudio en su galería de arte. Desde entonces, Rodrigo ha colaborado con empresas de todo el mundo como Apple, Adidas, Nike, Corona, Cerveza Modelo, por solamente mencionar algunas. Hoy en día, Rodrigo Roji es un artista multidisciplinario del cual estoy seguro que van a empezar a escuchar cada vez más seguido. La gente te conoce por el tema del tatuaje, ¿no? Estamos hablando de eso. La gente, ¿empezaste a hacer nombre? ¿No? ¿O empezó la gente a ubicarte por tu forma de tatuar, por tu estilo? ¿No tenías una educación convencional en ese...? Yo fui víctima de Instagram. ¿Víctima? Tengo que aceptarlo. No, o sea, bueno, a ver, el víctima me refiero a... Fui parte de ese fenómeno de lo que hizo una plataforma social como Instagram. Ok. Yo digo, así lo voy a súper resumir para no echarnos aquí una hora hablando de eso. No, aquí estoy en otra vida. Yo estudié arquitectura. Estuve en la universidad. Luego me fui a vivir a Dinamarca. Regresé, me cambié de universidad. Al final como que... Yo siempre tuve esta cosa de que... Desde muy chico era un niño extremadamente hiperactivo y mis papás encontraron dos formas de tranquilizarme, que era con deporte y haciendo... O sea, metiéndome a clases de arte. Ok. Entonces, desde muy chico siempre se me dio... Tuve mucha facilidad para la parte artística. Mi papá hacía escultura, entonces yo hacía escultura. A mí tenía una tía igual que pintaba. Mi abuela pintaba porcelana. O sea, como que... ¿Hicieras bueno? Siempre de una u otra forma. O era más... Porque ya es como... Hay quien dice que hay siempre cantado y cantando gente. O sea, no. ¿Tú sí eras bueno desde ahí? Yo... Digo, seguramente has escuchado de la ley de las 10.000 horas. Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo que también fui un poco víctima de eso. Desde chico era el niño que... Yo el nieto más grande, fui el hijo más grande. Mis papás me tuvieron muy chicos. Entonces, a mí nunca me tocó convivir con... Yo cuando crecí, no crecí con la mesa de los niños. Era de que la mesa de los adultos y me sentaban y era... Pongan el niño dibujado. Gracias, gracias al universo. No me tocó una serie en la generación del iPad, porque yo seguro me hubieran enjaretado un iPad para tenerme quieto, pero era cuaderno y crayolas y pues desde chico siempre dibujar y dibujar y dibujar. Crecí, mi papá tenía una imprenta y él llevaba toda la parte editorial y era mi máximo porque yo crecí yendo al trabajo con mi papá y él tenía ilustradores. ¿Te imprimían libros o... Todo. Tenían una imprenta muy grande aquí en México y hacían... Hacían desde toda la papelería Palacio de Hierro, Bimbo. O sea, hacían cosas así, pero aparte pues ellos tenían sus proyectos. Mi papá tenía una revista que se llamaba Amigo Maestro. Ok. Este, era una revista didáctica, era para niños y él tenía sus ilustradores que dibujaban este... Pues ilustraban toda la revista. Y entonces yo iba a la oficina y me tocaba estar sentado ahí viendo a estos cuates dibujar. Yo de chico siempre mi sueño... Cuando mi papá un día me dijo que Disney tenía una universidad... Yo crecí diciendo que un día estudiaba en la Universidad de Disney. Ok, ok. Para dibujar. Ok. En fin. ¿A qué edad ibas ahí a la planta? No, pues esto fue durante la primaria. Pero si eras consciente de oye, mames, tengo esto. O sea, lo veas como... Vuelvo a lo mismo. O eso es la normalidad de los más niños. Pues creo que era víctima del que siempre me ponían a dibujar. Entonces, pues ya era... Pasa esa cosa que es como el niño que lo pone a jugar fútbol y es buenísimo. A ver, es igual de bueno que todos los otros niños. Solo sus papás decidieron que él era buenísimo y que entonces se le da el fútbol y entonces le dan un balón, lo meten a clase de fútbol. Todo es fútbol, fútbol. Entonces el niño empieza a crecer diciendo, soy buenísimo. A mí me pasaba eso con el arte. Yo era el niño que dibujaba y no, es que es buenísimo dibujando. A ver, es el mismo garabato que el niño de al lado. Pero mis papás decidieron que yo iba a ser bueno dibujando y ahí empiezan a agarrar. Sabes, ya llegué al salón y era, ah, no, pues el que dibuja, él, el que pinta, él. Sí. Creo que empiezas a hacerte un poco víctima de lo que tu entorno te empieza a encaminar. Siempre estuve involucrado con el arte cuando obviamente empiezas a crecer. Yo hice high school en Texas y ya sabes, empieza esta onda de que, ¿y a qué universidad vas a entrar? ¿Y qué vas a hacer? Ah, sí, te empiezas a poner presiones de bien chico. Volver loco, ¿sabes? Y dices, quiero ser artista, pero también luego dices, ¿qué voy a hacer? Voy a acabar siendo maestro de arte en la escuela porque, ¿sabes? No hay mucho donde... Y no tienes ejemplos de eso. O sea, porque una cosa es, tú veías el arte, pero lo veías desde, desde a los ilustradores de la revista de tal, ¿no? Pero ya tienes referencias de, wey, ¿se puede vivir de esto? O sea, ¿ya hay artistas que lo están haciendo de ese estilo? Más bien, justamente empieza a pasar eso. Empiezas a decir, a ver, quiero... A ver, al final quieres que te vaya chido, ¿sabes? Y pues empiezas a decir, a ver, ¿qué tiene que ver con el arte, pero que me va a dar más herramientas o dónde me puedo ir mejor? Y pues para mí fue un poco la arquitectura. Ok. Entonces, yo empecé, pues yo me gradué y dije, voy a estudiar arquitectura. Empecé... Yo no me quise quedar en Estados Unidos a estudiar la carrera porque ya después de estar allá, todo el Mean Girls, que es bastante real. Sí, los jokes. Sí, es muy así, ¿sabes? Y más, a mí me pasó que yo jugaba a fútbol americano desde chico, entonces a mí me tocó vivir esa parte de high school desde creo que la peor parte que es justamente ese círculo de los jokes. Tú eras el bully, ¿no? Tú eras el bully, pero sí es esa cosa donde era muy loco cómo no te podías ni siquiera salir de... O sea, en la cafetería te tenías que sentar en la mesa porque si llevas a otra mesa te veían como, güey, ¿tú qué haces aquí, güey? ¿Sabes? Te toca tu mesa. Son los grupitos de los de fútbol americano con los de fútbol americano. Los de la banda. Y dices, me voy a graduar y esto va a cambiar. Y no, o sea, te das cuenta que esos mismos güeyes empiezan a meter aquí a las fraternidades, que a todo... Y no sé, como que yo sí dije, no, no quiero esto. O sea, para mí no va por aquí. También llega una edad a la que te das cuenta que obviamente empiezas a crecer y juegas un deporte toda la vida y dices, yo quiero llegar a ser profesional. A ver, o sea, mide un 80 y por más que pesara, estuviera fuerte, ¿sabes? Empieza a jugar con bueyes que te sacan tres cabezas y tienen dos años menos que tú. O sea, físicamente te das cuenta que no va a pasar, ¿sabes? Y dices, ya no es por ahí. Ok. En fin, me empecé a clavar con... Yo dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Me vine a México a estudiar. Yo empecé en el TEC de Monterrey. ¿No te dijeron nada que tus papás de que no te quedaras allá? O sea, porque, digo, la impresión que me da, pero me da la impresión de que son un poco más conservadores y que viniendo de tener una imprenta y como este tema de empresario y tal, como decir, wey, pues tus oportunidades... Mucha gente quisiera tener la oportunidad de irse a Estados Unidos a hacer una carrera, a tal, y que dijeras, mira, yo no me quiero quedar acá. De entrada puede sonar como, wey, ¿qué estás haciendo? Y después... Pues fue en muchas cosas. A ver, yo en mi familia sí y a la fecha. No dijeras, bueno, fui el primero y luego no. O sea, yo me comparas con el resto de mi familia y definitivamente... ¿Tienes hermanos, hermana? Tengo una hermana más chica que es una niña extremadamente inteligente. Es una cosa muy frustrante porque... No, no frustrante, creo, no le vas a normales, pero creces con una niña que yo me acuerdo desde cuenta de estar aprendiéndome las tablas de multiplicar y yo soy un niño, yo era muy malo para la escuela. Nunca... Eso de machetear mi información a mí no se me daba. Ok. Me estaban enseñando las tablas de multiplicar y la escuincla venía atrás y ya sabía las respuestas y saberte los países y las capitales y tú estás ahí peleándote de que no, la capital de Dinamarca y ya atrás la niña ve que... Ya sabes, entonces, güey, cállate, tienes tres años menos. tres años, diez años. Y la niña se apretó todo. Ahorita es... Ya está terminando el doctorado, trabaja para la universidad, ya vive en Estados Unidos, ya está casada. Lo bueno es que a mis papás les tocó a alguien que sí salió bien, ¿sabes? O sea, salió de acuerdo al... ¿A su plan? Al plan. Ok. Entonces, desde ahí te decían... Sí, yo toda la vida fui como el... el que ya sabían. O sea, yo siempre iba al revés de la corriente. O sea, es el salmón de la familia. Ok. En fin, me acabo yendo a México, estudo, empiezo a estudiar arquitectura en el Tec de Monterrey. ¿En Guadalajara o Monterrey? En Monterrey. Empezaste en Monterrey. Me fui al Tec de Monterrey y... porque según esto era más seguro y mejor, ya sabes, 2009. Monterrey 2009, de que decapitados en cada puente, ¿no? Sí. Mataron a dos morros en la escuela y yo estaba... O sea, un despapá. Por lo mismo, la misma escuela... ¿Cuántos años tienes, güey? 31. Con razón. Somos de la edad, yo tengo 30. Bueno, cumplo 31 ahorita. Es como cuando empezaste a decir la fecha, dije, yo también estaba por ahí. Ok, ok. Sí, pues llego... Aparte también me costó muchísimo trabajo la gente. La verdad es que llegué a Monterrey, yo traía mi pelo de Justin Bieber, shorts, cargo shorts. Ay, me acordé de ti. Ah, por ahí seguro habrá uno. No, la verdad es que yo llegué y pues no encaja. Llegué a Monterrey, al TEC, todos los morros de San Pedro. Un poco cerradita. Entonces, pues obviamente a mí me costó trabajo como la gente. Luego todo el desmadre de la seguridad, todo yo dije, no, a ver, espérate, creo que igual y si me regreso. Pero por la misma universidad me dio la transferencia, me respetaron como una beca que me dieron y me dijeron entonces voy a Guadalajara y no hay bronca. Allá vivían los papás de mi mamá. Dije, pues órale, vamos a calar Guadalajara y ya si no es por ahí. Yo realmente me quería al Ibero, yo me quería venir porque mis amigos, es que yo tuve mucho peloteo desde chiquito. Primero nací aquí, luego me fui a vivir a Canadá, luego regresé aquí a la secundaria, luego me fui a high school y luego regresé. Mis amigos que yo tenía aquí del DF, yo vi en el Cedros, eran niños Cedros, corbata, misa todos los viernes. Es religioso el colegio, yo no conozco. Lopus Dei, escuela de Lopus Dei, de puros niños, ya sabes. Sí, ya. Y bueno, mis amigos de la escuela, pues la mayoría se fueron al Ibero, entonces con los que yo seguí en contacto era de que no, pues quiero ir al Ibero, pero mis papás tenían ese pánico de que me sacaron, salieron huyendo del DF por la seguridad y era que no, ¿cómo te vas a regresar al DF? Dile, pues estás viendo Monterrey, compadre, ¿cómo vas a ver? Es que en ese entonces Monterrey era como lo... O sea, es que yo recuerdo también porque Ciudad de México te daba miedo porque te podían robar, te podían asaltar o tal y Monterrey era seguro y luego se convirtió en mejor Ciudad de México que te roben a que te secuestren o te maten en Monterrey. Te confundan con un... Sí, que te confundan con alguien que no es y se convirtió en ese tema de seguridad allá bien cabrón. Sí, pues eso, o sea, al final yo acabé yéndome a Guadalajara y pues ahí fue donde realmente pues ya agarré más como agarré cuerda, ¿no? Empecé en la escuela, luego me fui a Dinamarca. En Dinamarca fue donde a mí, para mí fue un partagos muy fuerte de Dinamarca porque, digo, a pesar de que era un niño que estaba muy acostumbrado a salirse de su zona de confort porque continuamente, o sea, nunca duré en una escuela, o sea, creo que la única escuela que duré más de dos años fue de que en la universidad. O sea, toda la vida, digo, si era porque nos cambiaban, era, o sea, las escuelas no eran lo mío. Te voy a decir algo, te estás adelantando y vas, vas, que corres a querer llegar a dónde vamos ahora y yo te voy a interrumpir un chingo de veces y te voy a regresar muchas veces en la historia, ¿ok? Porque nos quedamos con ahorita en Dinamarca. Empezamos con, eres víctima de Instagram y vamos a hablar del tema de cómo vamos a ir expresando el tatuaje. Entonces me voy a regresar a varias cosas. Ok. O sea, todo va a llegar, o sea, más bien creo que lo que estaba haciendo era como regresarme. Sí, pero me quieres dar la historia rápida y no quiero que me dé la historia rápida. Te quiero interrumpir porque hay varias cosas que me importan en el camino que luego va a ser más sentido hacia adelante y es, por ejemplo, vamos a regresar y es cuando estuviste en la escuela católica, ¿ok? ¿Qué edad tenía? Secundaria. En secundaria. Primero, segundo y tercero fue cuando me fui. ¿Eres religioso? Cero. ¿Qué pasó? Es que ahí ya sabías que no era religioso. Ahí te voy a decir que yo crecí en una familia católica toda la vida desde las primeras comunidades, todo el protocolo católico, misa todos los domingos, ¿sabes? Pero por otro lado, la verdad es que mi papá siempre fue una persona que fue mucho de decirme, güey, nada, no debes de creer en nada nada más porque te dicen que debes de creer en eso. Es algo que cuestionate tu pregunta, tú, esa es buena esa curiosidad, ¿sabes? De querer. Y eso es algo que la verdad yo creo que es de las cosas que más me hizo ser como soy. Es de muy temprana edad que te digan, está bien cuestionarte las cosas, ¿sabes? Es algo que... Tienen el permiso de decir, y apriétate a mí, me pasó algo, tuve un clash ahí cultural muy fuerte cuando llegué a vivir a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Fuiste a los siete años? Es que me fui, creo, más grande. Justamente dije a los siete años en la entrevista de Life and Style y mi mamá, no te fuiste a los siete, te fuiste a los nueve, ocho, nueve, me fui. Tengo ahí, ya sabes. Sí, sí, sí. Bueno, me fui, llegué como a cuarto de primaria. Ok. O sea, fue como la última parte de mi primaria. Son como once años. Como tercero o cuarto de primaria llegué a Canadá. Y este, cuando llego a... Tuviste un clash. Acá, pues de repente, igual aquí venía de el Piaget, del Piaget estaba en el Simón Bolívar. O sea, pues son escuelas, pues, privadas, católicas. y de repente llegas allá y te sientan al lado de un niño, de un musulmán, de un coreano, de un... Porque aparte, bueno, Vancouver, mi favor, la vanguardia de Vancouver es como la ONU, ¿sabes? O sea, hay de todo en el salón. Y es que... Sí, ya caerán todos iguales. Claro, todos iguales y todos sean católicos y todos... Y vas a casa de cualquiera de tus compañeros y es... Pues básicamente te encuentras el mismo esquema que hay en tu casa, ¿sabes? Y allá así era como... Pues si vas a casa de uno de tus amigos y eran coreanos y viven como coreanos. Porque aparte, la mayoría son... Eran niños... O sea, ya eran nacidos... Los pocos que ya eran nacidos ahí sus papás no eran. Sí, eran inmigrantes. En primera generación. En primera generación o literal producto importado, ¿sabes? Como yo, de que llegabas fresco de tu país y te metieron ahí. Entonces, pues de repente empiezas a convivir con tontas estas culturas y te empiezas a dar cuenta de decir, a ver, por... O sea, no solo existe lo que yo pienso, ¿no? Entonces, eso fue chido porque pues eso... Y fue una muy buena edad para que te toques experiencia. Eres muy consciente. Pero todavía eres una esponja. todavía en lo que sea, ¿sabes? Sí, no llegas y no pones tú. No, es que si es aquí. Como a lo mejor ya más grande llegas y... Ah, no, aquí se hace esta forma y que no es lo ideal, pero ya estás más rígido en tus formas, ¿no? Allá es como... Con lo formaste. Allá es como, oye, esto es de diferente, pero está chido y no lo voy a juzgar. Vamos a intentarlo. Y pues eso combinado con un poco esto de mi papá. Cuestiónate. Entonces, obviamente, cuando a mí me sacan de eso y de repente regreso a México y mi mamá, ya sabes, no hace falta Dios en tu vida. De repente, jaretan otra vez en un colegio donde hay puro niño. Lo único que conoces es eso y pues como... Numerarios y... Súper numerarios. Gente súper religiosa dándote... Enseñándote todo. Pues obviamente a mí me... Ahí fue donde yo empecé a decir, a ver, güey, esto está bien, güey, ¿sabes? Así de que... Empiezas con todo, desde cosas como la masturbación, el aborto, todas estas cosas que dices... Es lo más ilógico del mundo lo que me estás diciendo, ¿sabes? O sea, de que no, es que si no bautizas un bebé y se muere ese bebé, se va al infierno. Entonces, te estás escuchando, brother, de que sabes... Pero, de ese caso, por ejemplo, yo lo que me amó mucho la atención, yo tampoco soy religioso, pero donde te decían, si no bautizas un bebé, se va a una cosa que es el purgatorio. Es este punto como antes de llegar al cielo porque estaba bautizado, pero... Se era el aeropuerto. Tiene el pecado original, entonces está ahí a la mitad, ¿no? Y dices, ok, ajá, y tienes que rezar para que se vaya al cielo, ok. Y de repente un día el Vaticano dijo, oigan, ¿saben qué? Ya no existe el purgatorio. Y está el obús, es noticia. Dijeron, ya no hay purgatorio. Y entonces, van directo al cielo. Es como, ah, chinga. Y entonces, o sea, ¿quién dijo? Bajó Dios y les dijo, oigan, ¿saben qué? Ya cancelé el purgatorio, ya no existe. O sea, ese tipo de cosas. Dices, no mames, entonces todo lo que me dijiste está basado en qué. Claro. Y te voy a decir, no, no sé, a mí me pasaba con cosas más, sabes, como justamente, y me acuerdo perfecto, porque aparte, creo que fui el único niño en esa escuela que se tuvo que ir al extraordinario de Morales. Morales era como la clase de que no vas a platicar y tenías que hacer una portada en tu cuaderno y ya pasabas la clase. Y obviamente, pues yo el profesor, también yo siempre fui a ese niño que le encantaba, le encantaba poner al profesor en el spot, ¿no? Enfrente del salón. Y este... Las escuelas de puros hombres son medio madrositas, ¿no? Me hicimos llorar, o sea, yo me acuerdo que hicimos llorar, profesor. Ahorita lo dices y dices, pobres, o sea, neta qué frustración estar en un salón con 30 mocosos tirándote ahí todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo perfectamente en la clase de moral que hubo un día que llegó un este... Sacó el tema de cómo un árabe era una noticia que teníamos que llevar noticias y estábamos hablando de los árabes y de... Justamente creo que ya había pasado lo del 11 de septiembre, entonces estaba como todo este conflicto en el Medio Oriente y él habló de cómo un soldado mató a un soldado americano, o sea, un árabe o un... Bueno, sí, un iraquí mató a un infidel, ¿no? Y yo le dije, a ver, pero ese niño en su cabeza está haciendo lo que le enseñaron, él está haciendo su religión, él está alabando a... ¿a quién le toca alabar? Le toca alabar. Sí, ¿cuál es cuál? Pero bueno, al final, él está haciendo lo que le enseñaron a hacer. Lo que el meso estaba poniendo era, este güey está mal porque mató al otro. Y se va a ver el infierno porque mató. Y dices, ok, güey. Pero en su religión dicen lo otro. No, güey. En su religión ese güey hizo algo, se ganó el cielo por haber hecho eso. Entonces es absurdo que tú me digas que la única gente que se va a ir al cielo y somos nosotros y que todo el resto del mundo está mal. ¿Sabes? O sea, es una intensidad y dices, güey, tienes 13 años, te empiezas a dar cuenta de esas cosas. Es muy loco. Digo, no sé, yo nunca, yo no juzgo, todos son, todos tienen libertad de creer y pensar en lo que quieran, pero sí se impresiona que a veces dices, es muy cañón como la gente se ciega, ¿no? Es que es mi religión, es que está bien, todos están mal y yo estoy bien. Justamente el otro día estábamos en el estudio y pusiéramos la película esta de Sausage Fest. No sé cómo lo he visto. Ah, de caricatura. Es una caricatura, obviamente, para adultos. Básicamente es de Seth Rogen. Si no la has visto, tienes que ver. Ya sé cuáles, ya sé cuáles. No la he visto. Es una locura como plantean las cosas, porque básicamente toda la película trata de comida en el supermercado que ellos ven a los dioses, a la gente que entra como dioses y dicen, es que si seguimos las reglas, o sea, tienen como una canción que es, si seguimos las reglas del supermercado, que es como no salirte de tu paquete, no sé, tienen como reglas, te seleccionan los dioses y te llevan al más allá, al beyond, que es como el cielo. Y en el beyond, y ellos todos tienen como sus diferentes cosas, no, de que la historia trata de la salchicha y el pan de la salchicha. Y le dice, es que en el beyond ya vamos a poder estar juntos, y vamos a poder, como la salchicha va a poder entrar al pan y vamos a poder, y están en el super y se quieren tocar. Y dicen, no, es que no nos podemos tocar porque si nos tocamos, rompemos las reglas y ya no nos van a llevar al más allá. Y bueno, X, para no echarle a perder la película que no la haya visto, pero pues acaban descubriendo lo que realmente pasa cuando te llevan, ¿no? Se le llevan la comida del super. Y toda la película gira alrededor del absurdo que es las creencias de la gente de hacer todo y actuar de una forma. Es una logía de lo que estamos haciendo en la vida real. Suponiendo que va a haber algo mejor después de que te mueres. Y es absurdo pensar así. O sea, o no sé, yo lo veo, yo tengo una forma muy clara de ver la vida en ese sentido. Ojalá y cuando me muera hay algo más. Ojalá y haya reencarnación, ojalá y haya un mejor. Pero al final de cuentas no sabemos nada. Se apaga la luz y ahí quedas. Güey, de lo único que estás seguro es que tienes este así destello de vida. ¿Sabes? Güey, házalo, disfrútalo. No estés mortificado porque no es que cuando me muere sabes qué va a pasar, ¿sabes? O sea, peor de los casos sí es cierto alguna empamada de la que dicen que va a pasar y pues si me considero una buena persona y según lo sé, ¿sabes? Pues igual me va a pasar algo chido después, pero no sabes. Claro. Es muy loco cómo la gente, y eso me pasó porque muy chico, en una edad muy temprana, vamos a decirlo, empieza a agarrar el 20 de esas cosas, no como la religión. Para mí fue algo, para ahí, yo entré a esa escuela, es mucho chistoso porque mi mamá justamente su intención era de que no. Al revés, era meterte a... Güey, ahí terminé de decir, güey, estás una mamada, güey, o sea, ¿sabes? Porque ya venías con estas cuestiones, ya venías cuestionando, ya venías preguntándote, te ponen enfrente de algo y no te ponen de respuesta, pues dices, bye, no, por aquí no es. Y ahí te cayó ese 20 del tema de vivir a hoy. Pues no, pero ahí me cayó el 20, un 20 muy fuerte de sí. O sea, creo que ahí empieza ese chip de... El sistema no está bien. Ok, ok, ok. ¿Sabes? O sea, no porque... Ahí empiezas a... Te empiezas a girar la realidad y decir, güey, no, todo lo que dicen que es, es, ¿sabes? Y yo creo que esa ahí fue una parte importante de todos esos otros procesos mental, o sea, de ideologías que empiezas a tener después de ahí, ¿no? Como... Porque en todo, porque ya no solo es la religión, ya es... Tienes que estudiar esto, tienes que vivir así, tienes que... Viste así, píntate así y haz esto por la clase. Y eso está bien y eso está mal y no hagas esto y porque socialmente... Y dices, pues a ver, güey, ¿quién está haciendo estas reglas, güey? Si es el mismo idiota que eso de las otras. Ok, ok, va, pero entonces es justo, o sea, porque ya ves que sí vale la pena meternos en estos temitas. Quiero también entender también, por ejemplo, porque dices que no pasabas, o sea, no durabas más de un año en las demás escuelas. Entiendo cuando viajabas, pero antes de viajar te metías muchos pedos. Era un niño muy... Era un niño, vuelvo a lo mismo, muy hiperactivo. Era un niño que... Hiperactivo. A mí me costaba muchísimo trabajo estar sentado. Y no eras... De hecho, justamente una cosa... Yo siempre era el niño que acababa con el psicólogo de la escuela. O lo hablaban a mis papás. Y este niño... Y que los han bien gachos porque peinan. O sea, si dicen, los psicólogos que tú vas y le dices algo y te estoy confiando algo y van y le dicen a tus papás y dicen, chinga tu madre, pues te lo dije a ti para que no lo digas. Y nunca fue... Más bien eran esos psicólogos y sabes de, a ver, ¿qué ves aquí? Y te ponían una obra ahí. Tienes cinco minutos para acordarte de esta imagen y ya sabes, esos exámenes como para... Ver si tienes otra cosa. Y al final sí. O sea, de hecho, cuando yo llegué a Canadá fue cuando la escuela le dijo a mis papás... Digo, en Canadá también se usaba... Creo que ahora más aquí en México, pero en ese entonces como que en México yo no me acuerdo mínimo de saber que tenía compañeros que los... Medicaban. Dopaban para que se tranquilizaran. En Canadá sí era algo muy... Normal. Normal. O sea, a mí luego, luego fue de que no, este niño hay que doparlo. Ok. La verdad es que siempre se los agradece a mis papás decir, no, nunca aceptaron darme nada para concentrar. Porque ya sabes, empiezan con tu... Es que tiene... Déficit. Déficit de atención. Déficit de atención. Te empiezan a enjaretar mil madres y dices, no, güey, es un... Y no aprendes a manejar tu energía. Más es... Anulas el... Te dopan, pum, te apagan y ya funciona. Eres un bot. Ya entra... Ahora sí, otro ladrillo de la pared, ¿no? Ok. O sea, es muy loco porque mis papás... Y vuelvo a lo mismo, creo que ahí viene también mucho la parte de... El desarrollo... La parte que yo desarrollé creativamente de que mis papás encontraron que la forma de tranquilizarme era teniéndome ocupado con algo que me interesara. Entonces, cuando también me cambiaba mucho de escuela, tenía que ver mucho con... Obviamente que nos cambiábamos, pero también era un niño que las escuelas no eran el consentido. No te querían porque les rompías el esquema. No, y aparte, si era el niño que se paraba y preguntaba y era como, a ver, controlan las escuelas, ¿sabes? de que te han prohibido desayunar chocomilk porque azúcar al niño no le puedes dar en la mañana, ¿sabes? ¿Y por qué se cambiaban tanto de ciudad? Mi papá, mi papá tenía pulgas en los calzones. No, la verdad es que, a ver, es algo que... Mi papá siempre estaba buscando esa forma de encontrar una mejor vida para nosotros, ¿no? Cuando nos fuimos la primera vez a Canadá fue también una cuestión ahí de... un poco de seguridad, ¿no? Había muchos secuestros aquí en México y pues mi papá dijo, a ver, ¿para qué estamos aquí esperándonos a que... Algo pase. Algo pase, ¿sabes? Nos fuimos a Canadá, mi papá dejó aquí su empresa y a la hora de que estamos nosotros en Canadá, pues la empieza, no la empieza a ir tan chido, no vamos a quemar a nadie en este podcast, pero empieza a no ir tan chido la empresa, entonces tiene que medio regresar a ver qué onda y pues obviamente, ahí les faltó a mis papás un poquito, yo siento, de decir, a ver, güey, ya están allá los morros, vamos a ver cómo le hacemos para que mínimo puedan estar más tiempo allá y no sé. Darle seguimiento. Darle seguimiento a algo. Y fue como, no, que mis papás quieren estar juntos, todo. Mis papás tienen 32 años de casados y son como novios, ¿sabes? O sea, se paran dos semanas y ya están de extraño. Ajá. Pero bueno, el punto es que nos regresamos a vivir al DF, termina de valer madres la empresa y entonces mi papá dice, no, pues ya a ver, el DF definitivamente no es donde queremos estar y entonces agarró el dinero que logró sacar, le logró quedar del negocio y lo quería invertir. y originalmente nos íbamos a ir a vivir a California y yo estaba soñado. Yo me veía acá surfeando en las mañanas antes de ir a la escuela y todo y acabamos vidiéndonos a vivir a McAllen, McAllen, Texas. Pues obviamente mi papá vio qué hacía su dinero ahí en California y qué hacía su dinero en McAllen. Y pues obviamente la opción era más, la mejor opción pues era McAllen y así acabé ahí estudiando high school. Y pues digo aparte, digo, algo chistoso es que lo único que hay que hacer ahí es o eres el güey que va en una pick-up a dispararle con una escopeta latas en un terreno o juegas fútbol americano. O sea, son tus dos opciones, ¿sabes? O eres un narquillo de Reynosa. Híjole, eso está así, eso está peligroso. Es un ambiente benzo el de McAllen. Y entonces tú qué hacías para escaparte de ese ambiente? Pues fútbol americano. O sea, ahí yo vivía, dormía, comía y respiraba para el fútbol. O sea, ¿y el arte lo dejaste un poquito de lado en ese momento? Pues el arte de cierta forma sí, porque tampoco había como que hay que hacer con arte, ¿sabes? O sea, no existía ni una galería, hasta la pongo. Entonces, pues como que de cierta forma mi enfoque sí fue mucho pues el deporte. Fue en lo que me clavé y todo. Y justamente también eso creo que fue lo que cuando llegó ese momento de ¿qué vas a hacer de tu vida? Fue de que no, espérate. También por eso como que de cierta forma me quise salir de ahí, ¿sabes? O sea, yo salí corriendo. Yo aparte también ahí, pues también era un morro medio pelionero. Entonces también tenía ahí mis, estuve ahí unos problemillas con unos morros medio pesados del reino. Yo salí, dije yo, ¿para qué estoy aquí? Ok. Salí corriendo y me fui a Monterrey. Ok, entonces bueno, regresamos allá. Entonces en Monterrey dices voy a estudiar arquitectura, arquitectura te vas a Guadalajara si vas a estudiar arquitectura y luego te vas a Dinamarca. Ajá. ¿Qué pasó? Me voy a Dinamarca y... ¿Y para esto no tenía ningún tatuaje todavía? No. Ok. Ahí tengo como 21 años. Ok. Todavía le haces caso a tu familia. Sí. Todavía era de no. Me imagino que las conversaciones no pasaron. Cuando había alguien tatuado era así de, ay, ¿qué se hizo esta persona? ¿No? Yo era muy fan de los tatuajes, pero yo crecí con un abuelo que casi casi era de que si un mesero tenía tatuajes pedía que lo cambiara. O sea, era una cosa, o sea, mi familia, el tatuaje, las perforaciones. Yo me hice mi primer perforación, obviamente escondidas en la prepa y fue un desmadre en mi casa. Mi papá siempre fue de... ¿Qué fue en la lengua? ¿Qué fue? No, acá en la parte de arriba de la oreja. Es que se da mucho se ponía en la lengua porque no se veía. No se veía. No, fíjate que a mí me traumó mi mamá porque nunca ya, de hecho, tendré que preguntar pronto si era cierta esa historia, pero de que tu prima fulanita que no ubicabas hizo un arete en la lengua y perdió el sabor y ya no le sabe la comida. Ya sabes, tenía una historia por ahí guajira de una perforación mal hecha en la lengua. Como que decía, ahí sí, no le jugué nunca a esa, pero me puse el arete en la oreja y era muy chistoso porque mi papá era de que... Mi papá toda la vida fue haz lo que quieras, haz tu cuerpo, tú seas feliz, tú todo, pero no hagas enojar a tu mamá. Ya sabes, ese era el pedo. Ese era el truco. Era como puedes ver la tele pero no la aprendas. Ya sabes, era de que guay. Entonces mi papá le jugaba la carta de no, por mí haz lo que quieras, pero si tu mamá se enoja, me vas a enojar a mí. Pues así era de que obviamente mi jefa me vio la... La apliqué muy bien. de arito que no tenía la pieza y me lo ponía. Mamá, ¿qué traes? Y yo, no, 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 es un fierrito. Me hice la perforación y mi mamá era que, ah, bueno. Ya fui y me la hice de veras, pero solamente la oreja se me puso tan roja y mi mamá, ya sabes, tiene un radar así de tres metros. Me dijo, ¿qué traes en la oreja? Se te arroja la oreja y yo, sí, me hice un arete. Dos días enojada, mi papá enojado porque se enojara a mi mamá. Entonces, siempre fue un tema. ¿Y te lo quitaste o no hiciste caso? No, pero también por la escuela, pero en el fútbol americano pues también. no se puede. Friega, ¿sabes? Te tenías que rasurar, ¿no? Era todo un tema. Y la disciplina, fíjate que es algo que le agradezco muchísimo al fútbol americano porque siento que es lo que realmente me hizo mucha disciplina en mi vida, ¿sabes? Entenderlo, entender los beneficios de cumplir, ¿no? De ser constante. Ok. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar americano en Canadá, también querían darle a la patineta. ¿No habías jugado antes? ¿Llegaste en high school a jugar en Canadá? yo jugué desde que me fui a Canadá. Por eso, empezaste ahí. Y luego jugué en México, en CEU. Ah, ya, sí, 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 pensé que me pendeje, pensé que en McAllen, sí. No, yo jugué toda la vida a jugar al fútbol americano. Ok. Y me acuerdo justamente cuando empecé a jugar al fútbol americano en Canadá, que también quería andar en patineta. Ok. Y donde me metí un madrazo en la patineta. Y mi papá me dijo, tienes un compromiso con el fútbol, con el equipo. Ya sabes, es pitch de... Sí, sí, y me dijo, tú te escoge, quieres andar en patineta, andar en patineta, pero pues sales del fútbol. Y pues, creo que una parte de mí se decía de que sí, voy a salir del fútbol. Pero pues por otro lado, el fútbol era algo que me conectaba con mi papá muy cañón. Ok. No, era como esa cosa que yo de chico iba a verlo jugar. O sea, mi papá fue un terco, mi papá jugó como hasta los 40 años fútbol. Ok. Hasta que en un partido le rompieron dos costillas y un güey le dijo, ya güey, ya no puedes jugar fútbol. Ajá. Desde ahí fue una cuestión de que el americano me dio mucho esa parte de la disciplina en la vida, ¿no? De entender cómo ser constante en algo tiene sus beneficios. Y escoger un poco, ¿no? Porque dices, o sea, o me arriesgo darme un madrazo acá y ya no poder jugar acá. Compromiso, es que vuelves al mismo. Es un compromiso. El fútbol, mi mamá siempre me dice, ¿no? Porque yo al final terminé también por una parte de mi decisión de dejar de jugar fútbol americano porque todavía lo pude ver neceado en la universidad, ¿sabes? Claro. Pero en high school tuve como siete conmociones. Una, perdí la memoria. O sea, una estuve tres días sin, sin, no podía, no tenía retención de memoria. Repetía como imbécil 30 segundos. ¿Qué pasó? 30 segundos me explicaban. Literal, tres días estuve así. Obviamente cada vez era, se iba alargando mi tiempo de, que me acuerdo de lo que estaba pasando, pero yo veía, de repente me acuerdo, así me acuerdo perfecto de ver como el pedo y ver a mi mamá llorando, mi papá llorando. Y yo así de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Yo en una cama de que ya me quedé idiota, ¿sabes? Y como que ese fue el último, como el último susto fuerte que tuve. Y también dije, ya, o sea, ¿para qué le ando jugando a esto? ¿Sabes? A ver, sabiendo lo que sabes ahorita, meterías a un hijo tuyo. Justamente es a lo que iba. Mi mamá siempre me dice, ¿harías que un hijo, o sea, dejarías que tus hijos jugaran fútbol americano y decir que sí? O sea, a ver, igual te puedes jugar tenis y te vas de espaldas y te desnucas y te perdes tu madre y ahí quedas hecho un vegetal por jugar tenis, ¿sabes? O sea, si es un deporte en el que hay más riesgo, sí, pero en todo hay riesgo, ¿sabes? Y te voy a decir que la disciplina que me hizo, o sea, la formación que me dio el fútbol americano es algo que es muy loco. Mi papá, sus ejemplos, es que la vida es como el fútbol americano, ¿sabes? Porque cuando te caes, cuarto, cuarto, vas perdiendo, dices ya, güey. No, o sea, ahí no hay ya, güey. Y porque el ya, güey, te vas a parar y te van a planchar si no le echas todo. Tienes que parar y aunque sea la última jugada, vayas perdiendo, es pararte y tienes que dar todo para que no te planchen. Te barren, ajá. ¿No? Entonces, es una mentalidad. Sí te genera ese chip de decir, güey, puedo estar cansado, puedo estar desvelado, puedo estar ya de un huevo, puedo estar frustrado, pero te vas a parar y lo vas a hacer, cabrón, porque si no, te van a planchar peor, cabrón, ¿sabes? O sea, entonces eso para mí es algo que toda la vida y fíjate que no me gusta ver fútbol americano. ¿Por? Porque lo extraño un chingo. Ya, te da melancolía. Horrible. O sea, de verdad, ver el Super Bowl porque son los partidazos. Igual, si estoy de mood y puedo, pues me echo los, no sé, los cuartos de final, pero ver la temporada completa me caga porque me entra un decir, güey, quiero poner un chicasco, ¿sabes? Y volver a jugar. Es un deporte bien padre. Pero y trajiste, me voy a adelantar algo, pero llevas algo de eso que aprendiste en el fútbol americano a tu equipo de trabajo en el día a día. Quisiera, pero no se dejan. No, la verdad es que a ver, o sea, la forma de manejar, la forma de liderar los equipos, en la forma de, de tema de la disciplina, temas a ver que se te quedó en tu forma de trabajar. Pues más que nada es la parte de entender que tu empresa, tu proyecto, lo que hagas, es un equipo, ¿sabes? Y eso pasa en el fútbol, o sea, vas a ser tan bueno como tu jugador más malo. Así de fácil, ¿sabes? O sea, si tienes un güey que echa hueva, va a acabar arrastrando, porque alguien más va a tener que hacer su jale. Y eso pasa, o sea, y tienes que ser muy consciente de eso. Yo, digo, ya supongo que en un momento llegamos a eso, pero me encanta trabajar con mis amigos. Yo te lo puedo decir, tú volteas a ver mi equipo de trabajo y la mayoría, digo, conforme ha ido creciendo, obviamente, pues ya empiezas hasta a contratar gente por sus capacidades y todo. O sea, ¿Diego es amigo o no te cae bien? No, la verdad es que es, ¿sabes? O sea, para mí es súper importante que la gente que tengo cerca sí sea eficiente, pero también tenga esa confianza de que sea mi brother, o sea, que entienda de dónde vienen las cosas, o sea, yo y, y digo, podrás platicar con la gente de mi equipo, soy muy, o sea, yo trabajo, para mí, todo es el trabajo y puedo hablarte a las 11 de la noche y empezarte a chingar y yo sí les digo, a ver, aquí no... Por eso con Peña trabajas muy bien, porque aquí no vas a venir y decirme, no son mis horas de oficina, a ver, me vale madres, trabajas conmigo, cuando te necesito, te necesito, y soy súper flexible, si me dices, güey, me voy a ir mañana a la playa con mi novia, cuatro días, va, vemos cómo le hacemos todo, o sea, yo soy el cero güey de no, tus vacaciones, tus horarios, pero también, eso va para el otro lado, cuando te digan, necesitas estar aquí a las 6 de la mañana porque tenemos que ir a hacer esto, me vale madres, que no hayas dormido, que tengas, vas a estar aquí a las 6 de la mañana y no vamos a hacer eso, es un poquito, si no está basado en horas de trabajo, está basado en, en este tema de como de confianza y compromiso con el proyecto, entonces ahorita no, no hay nada de prisa, no pasa nada, haz lo que quieras, ahorita hay prisa, hay que ponernos pilas, y es algo que me, es algo que no creas, me causa mucho conflicto en empezar a sentir que mis proyectos están creciendo, porque empieza a pasar, ya no puedes hacer eso, ya no puedes ser el brother de todos, sabes, ya hay gente que ya tienes que tener con horario, ya tienes que empezar a como de cierta forma, justamente este último, 6 meses, ha sido mucha reestructuración para entender que el proyecto va a despegar, y que no puedo despegar con el, con la estructura que tengo, tengo que darle una estructura más profesional, entonces es complicado porque es encontrar ese, es encontrar ese punto donde puedo mantener esa esencia, que lo hace especial, pero también ya tenemos que entrar a un formato de, es una empresa, sabes, y hay un contrato, y tienes que cumplir, tienes que hacer esto, o sea, es donde se está poniendo. A ver, entonces mira, voy a ponerle pausa a tu historia de atrás, ahorita voy a regresarme a eso, y voy a empezar a abordar este tema aprovechando que ahora estás tocando, de, por ejemplo, ahorita, ¿qué cambió de tu forma de trabajar de antes a ahorita? ¿Y por qué no? Sé que estás desarrollando esta línea de juguetes, entonces quiero entender un poquito en qué estás trabajando para entender también ¿cómo lo vas a hacer? Justo lo que dije al principio, no, quiero clavar en lo de atrás, pero bueno, ya alcanzamos también ahorita lo de adelante, pero voy a arrancar un poquito de la parte del tatú. Ok. Yo empiezo, me lo voy a echar así en súper chinga, después podemos como clavarnos en cositas. De repente yo me cambio, regreso a Dinamarca, como que tal, voy a tener que estudiar arte, me cambio de universidad, a una universidad que era como al Diteso, que era un poquito más como light. Yo ya ahí ya no quería, pero mis papás de que no, tienes que terminar la carrera y que bueno, cada duda te vas a cuenta. Ya sabes, entonces de repente llega un momento en que empiezo a trabajar en un despacho, empiezo a agarrar proyectos de arquitectura, me empiezo a caer el 20 y digo, esto no me gusta, o sea, esto no es lo que me quiero no lo disfrutar. ¿Sabes? Y de repente te echas un proyecto de un año para 10 minutos de quedó bien chido y de repente llega el cliente y hay una humedad y todo así de puta madre, ya. O sea, me duró 10 segundos, el gusto de algo que me tarda un año y otra vez va a ser un dolor de huevos no sé cuánto tiempo más. Ok. Yo soy muy acelerado, a mí me gusta ver las cosas así. Sí. ¿Sabes? La arquitectura, dije, no es para mí. Todavía, ahorita no es para mí. En algún momento me encantaría retomar la arquitectura. El día que yo me pueda construir a mí, ser mi propio cliente, lo voy a hacer. Ok. Pero en ese momento yo dije, no, esto no es lo mío. Yo quiero dedicarme al arte, yo quiero ser dueño de mi tiempo, no sé. Curiosamente pasa eso y yo como de medio de broma, de chiste, nos tatuamos en la perra. Bueno, en la perra, un grupo de amigos que tenían un estudio, un despacho de branding que se llamaba Paralel. Bueno, éramos una bola de como cosas de 24, 25 años, ya sabes, de que se empezaron a agarrar clientes. O sea, fue muy chistoso ese fenómeno de lo que empezó a pasar ahí con ese grupo de gente y este súper talentosa. Fue como la primera vez que llegué a conectar con gente que decía, esta es mi especie, estos son míos, estos son yo. Y ahí empezamos a tatuarnos en sus oficinas y era como... Pero eso de que te entiendes con esta gente o cómo eran diferentes, o sea, ¿qué dices? A ver, eran morros de mi edad que ya estaban haciendo algo que les gustaba, no dependían de nadie. O sea, si me explicó, ahí fue donde dije esto. Sí se puede. Este es donde quiero estar, ¿sabes? La gente con la que me quiero codear. Estos eran, este, pues, eran la gente con la que realmente por primera vez creo que dije, me siento identificado, ¿sabes? Estos güeyes son, estos güeyes son lo que yo creía que no había porque no encontraba. Ok. Y este, ahí nos empezamos viendo videos de YouTube, nos empezamos a tatuar. Ahí yo ya, yo regresando de Canadá, fue cuando dije, me voy a tatuar, ¿regresando de Canadá? Digo, regresando de Dinamarca, perdón, perdón, es madre, sí, geografía. O sea, ya los veintitantos, ya grandes. Veintidós. Dije, entonces, dije, ya me voy a tatuar. Como dos años le escondí los tatuajes a mi familia. O sea, güey, en Guadalajara, ¿Qué te hiciste? ¿Cuáles son los primeros que te hiciste? ¿Qué eran? Un triángulo y un círculo. O sea, ¿sabes? No más era el, quiero tatuarme. Y, y aparte yo todavía traía como un poquito el chip de, no, es que voy a ser arquitecto, donde no se vea. Donde no se vea. Con dos años se los escondí a mis jefes. Un año, ¿cómo un año? Güey, ya sabes, Guadalajara, calor, yo en camisa. Sí. Me botonaba hasta acá, ¿sabes? No te escaló, no, todo chido. Vamos a la playa, este, no, todo chido. No, bueno, esto solo me liberé de, ya un día justamente cuando, mi mamá un día, que los fui a ver, mis papás seguían viendo, un día los fui a ver y en un vestidor, no me acuerdo cómo, estaba cambiando una playera y entró mi mamá y, ¿qué es eso yo? Y yo, no, ya sabes, es madre, en mi casa, mi mamá, ¿cómo te tatúas? Aparte, yo creo que mis papás también un poco saben mi personalidad y decían, es que no va a ser uno. Ya se ha tardado. Ya sabían, o sea, ya sabían que iba a acabar pasando esto, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo le duró el enojo a tu mamá? La neta. Fue muy chistoso. El primer, fueron como varios, o sea, fueron varios pleitos familiares, ¿sabes? Ok. El primero fue como, ya todo este, no te puedes volver a tatuar, pues algo chiquito, se enojó, pero cuando lo volví a hacer, fue donde más se enojó, porque fue como, aparte ya sabes, me dijiste que no te ibas a tatuar, yo de que yo no te dije nada, güey, o sea, tú dijiste, ya no te vuelves a tatuar, yo no dije, ok, o sea, ¿sabes? Ese fue el enojo fuerte. Fue más grande. Pues fue este, dice el barco. O sea, ese ya se notaba. Es un tatuaje. Y me acuerdo mucho que tuve una, o sea, mi mamá está muy enojada, me dejó hablar un rato. Ok. Y un día le escribí una carta así, y le dije, güey, a ver, también quieres dejarme de hablar por tatuarme, déjame de hablar, pero si está cabrón, que estés dejándole hablar a tu hijo, porque se tatúa, güey, o sea, sigo siendo la misma persona, no cambiando nada, o sea, nada más traigo ahí una mancha que no te gusta. Ajá. Como que ahí fue donde empezó yo a decir, bueno, va, ya sabes, pero ahí fue el, nada más no te tatúes donde se vea, donde no te los puedas tapar. Y mucho tiempo, o sea, sí duró varios años que logré mantener eso. Ajá. Volviendo al otro tema. Ajá, entonces ya regresaste. Me pasaba algo, cuando yo empecé a tatuar, iba con los tatuadores y decía, güey, no, o sea, o sea, estos güeyes llegas y les sacan lo que encuentran en internet, o sea, no, empecé a darme cuenta de que no había esa parte artística en el tatuaje. Entonces yo dibujaba mis tatuajes y me los iba y le decía, güey, hazme esto, y me lo hacía. Y luego, y luego me preguntan, ¿quién dice ese tatuaje? Y era como, no, pues ese güey, pero yo lo hice. Y era parte como, yo luego le andaba dibujando a mis amigos sus tatuajes. ¿No pasaba que los tatuadores luego usaban tu mismo tatuaje para ponérselo más gente? Todavía no pasaba eso. Estamos hablando todavía como pre-boom tatú, ¿sabes? Ok, ok, todavía no íbamos a tatuar a un lugar en el centro de Guadalajara. Ya sabes, no existía. Todavía era lo cool de estos estudios de tatuaje. En México no existían los estudios nice. Ok. O sea, me acuerdo que fue una vez con un güey, justamente el triángulo del círculo, me hizo un güey que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Waka Waka. Mucho güey de rastas así, ya sabes, que llegué y le dije, me quedé en un triángulo del círculo y me vio con una cara de, ¿eres un imbécil? Me cobró como dos mil pesos, que para ese entonces un triángulo del círculo, ahí era una millonada. O sea, fue mi, este, mi novatada, ¿sabes? Pero pues güey, era un cholote ahí. O sea, dices, obviamente la banda Fresa no se quería tatuar porque era horrible ir a entrar al ese lugar y que todos te vieran con cara de, vamos, ¿qué quieres? ¿Qué niño fresa? Entonces, pues bueno, empieza a pasar eso, llega este momento en el que yo digo, no quiero hacer arquitectura, quiero hacer arte, pero tengo que tragar y como que fue el, voy a tatuar. Ok. Nunca mi intención fue, yo en la vida dije que yo ser tatuador, jamás, ni cuando tatuaba era de que, ah, sí, voy a ser tatuador. Eso es por mientras, ¿no? Es como. Dije, para tragar, o sea, para tener con que pagar la renta y, ¿sabes? Y cobrar 500 pesos a mis amigos, era de que, oigan, ¿quién se quiere tatuar? Pero eso fue después de, ya después de que hiciste esta con tus compas de la agencia. O sea, ya sabía, ya sabía, yo ya sabía tatuar. Porque lo habías hecho ahí. Porque nosotros en la peda nos lo hacíamos, ¿sabes? Pero realmente no sabía de ahí. Y era muy loco porque yo empecé, yo dije, bueno, voy a preguntar a los estudios y me enseñan. Ibas a los estudios y era como, bueno, así no funciona. O sea, tienes que entrar aquí, barrer dos años y luego a ver si uno de los tatuadores te enseña. Sí, onda Karate Kid, ¿no? Tienes que ser parte de aquí y. ¿Qué güey? ¿Tú crees que me venía? Barrete. Güey, o sea, ¿sabes? O sea, oye, te das cuenta que YouTube es una cosa mágica. Todo está ahí, güey, ¿sabes? O sea, de que cómo tatuar. Y pues ahí es un vato que seguro tampoco te sabe tatuar, pero es un video de cómo tatuar y ahí lo andabas viendo. Y de que, ah, pues mira, ponemos esto. O sea, tengo fotos de en una mesa sin nada, con las tapas tatuando. O sea, ¿sabes? Sí. Pero pues así aprendimos. Y ya cuando dije, a ver, lo voy a conar a mis amigos por hacer esto, pues como que ya armé mi estación. Yo iba y me tatuaba y güey, haz de cuenta que ya sabes, nota mental así de todo. Está agarrando esto, está poniendo. Desde lo que me tatuaban, yo iba viendo de que está poniendo esto, a ver, ya se llevaron eso. Es el equipo, ¿cómo se llama? Ok, ajá. Todo. Y pues así empezamos. Empecé y le dije a mis amigos, a ver, te tatúo y tatuajitos de 500 pesos, todo. Y de repente, empecé a buscar gente que ya no conocía, ya no eran mis amigos. Entonces era un güey de que, oye, quiero que me tatúes. Y era como, pues ok, pues cállate y te tatúo. Y es donde te digo que fui víctima de Instagram, porque empecé este boom del Instagram, empiezo a subir fotos de los tatuajes. Y entonces, ¿qué pasa? De repente era el morro fresa de Guadalajara que tatuaba. Entonces, todos los morros fresas de Guadalajara que se querían tatuar, que no iban a ir a un estudio al centro, pues le empezaron a decir, güey, pues tatuame a mí. ¿Sabes? Yo empecé a ir al pedo del, yo iba a los antros de miércoles a sábado a hacer la agenda. ¿Sabes? Te tatúo, te tatúo, te tatúo. Y así llenaba mi semana de tatuaje. Y este... ¿Nunca te quedaba mal alguno, güey? Horrible. O sea, hay gente que yo... Pobre gente. O sea, hay gente por ahí que anda caminando con cosas. A ver, te voy a decir que yo tenía la ventaja de que yo sabía dibujar. Entonces, el dibujo está cool. Está mal hecho el tatuaje. Porque eso es lo que te iba a decir. Porque una cosa es lo que es en papel, ahí quedó. Pero luego es, hazlo acá, y que si la línea se corre, que si... O sea, eso sí puedo como decir. La gente que tiene tatuajes, poder tener cosas mal hechas, pero el tatuaje estaba bien hecho. O sea, el dibujo... O sea, mínimo traen algo ahí que no saqué de... Ya, sí, ¿sabes? Conceptualmente, el dibujo está bonito, pero a lo mejor la técnica puede variar. Sí. Era muy chistoso, porque aparte yo me empecé a meter el trip justamente de hacer los tatuajes chiquitos, que eran esas cosas que llegabas a los estudios y quiero hacer esto, y era como, esto te va a borrar. Yo me hice unos así. Las fechas de nacimiento de mis hijos, por ejemplo. Chiquitito. Y la gente quería esas cosas. Si ibas a los estudios, te decía, no, eso se te va a borrar, eso no se puede... Pues yo decía, no, pues sí, obvio, ¿sabes? Tenía el desfiladero completo de todo Guadalajara. Justamente cuando empecé a hacer eso, tenía un roomie, muy amigo mío, y me dice, cabrón, no puedo entrar a mi casa porque siempre hay gente, güey, qué hueva. Gente desconocida. agarré un departamento con dos cuartos y un cuarto lo convertí en mi estudio. Y ahí el famoso estudio privado. Ya sabes que no existía el estudio privado. O sea, el estudio privado, yo le ponía estudio privado porque no era un estudio, era mi casa, o sea, pasabas por mi sala para entrar al cuarto donde tatuaba. Pero ahí ya has dicho, ok, esto es negocio. Me empecé a dar cuenta de que ahí había lana y aparte pasaban dos cosas. Había lana, dibujaba y me tardaba dos horas. O sea, tenía todo el día para mí. Sí, porque aparte ese estilo puede llegar a ser relativamente rápido de ejecutar. A ver, estás hablando de que todavía no existían las impresoras de stencil. O sea, ya sabes, yo tenía que hacer el dibujo, calcarlo, hacer, pero pues era parte divertida porque era, toca dibujar, calcar. O sea, por ese proceso que disfrutaba de cierta forma. O sea, yo decía, yo venía de haber estado en un despacho de arquitectos haciendo planos, o sea, ¿sabes? de Cat Monkey ahí, de que, haciéndole planos a un güey que te decía, no, recórrelo esto, ¿sabes? La cosa más de hueva es estar ahí de ocho de la mañana y que te pagaran al mes ocho mil pesos a decir, güey, en dos días es ocho mil pesos dibujando. Para hacer lo que yo quiero hacer. Dibujando, güey. O sea, ahí obviamente, güey, o sea, vuelvo a lo mismo, yo nunca dije, quiero ser tatuador, pero pues dije, pero bueno, ahorita vamos a tatuar porque esto es lo que me va a dejar. ¿Cuánto tiempo pasó en el lapso de que dijiste, me voy a salir del despacho, mi compa se compró estas maquinitas y nos vamos a tatuar de broma a entender, o sea, ya. Es una cosa de un año. Esto lo voy a seguir haciendo mientras sigue. Porque también, no sé si en el Inter decías, dónde voy a trabajar, dónde voy a trabajar mientras hago tatuajes. Esto pasó hace seis años. O sea, solo para que entiendas la velocidad potencial que hubo en esto, ¿sabes? O sea, esto empezó a pasar demasiado rápido. Pum, pum, pum. Viví un año en el departamento. De repente me pasa que estoy en el departamento ya tatuando, tengo morros para aventar por donde quiera y de repente me hablan de México. Una chave me dice, oye, vamos a hacer un evento que se llama Casa Corona que va a ser como el pre del festival de Corona Capital y vamos a hacer una casa en general prim. Y yo dije, ok, me dijo, wey, queremos tener un estudio de tatuajes adentro. ¿Cuánto me cobras por venir y hacer, creo que eran 30 flashes? O sea, no sé, eran tres días, eran como los flashesitos, todo. Y yo de que no, pues qué le cobro. Yo, 30 mil pesos. Dije, me lo voy a dejar ir. Sí, sí, voy a jugar bien. 30 mil pesos, ya sabes. Y ella me dice, va, perfecto, cerrado. Y tú chinga tu madre, ha cobrado más. Luego me enteré que originalmente eso se lo habían ofrecido a los de, ya no existen, que se llama Ink, Ink, no sé un estudio que era como el estudio chingón. Pues más bien el estudio que supo utilizar social media muy a su favor aquí en México. Entonces era como el que tatuaba a todos los influencers. ellos ya. Y originalmente se los habían ofrecido a ellos, pero pues eran más bien fue un güey muy trucha que hizo un estudio tradicional comercial, donde les hacían todas sus pendejaditas a todos. sí. Pero pues eran tatuadores de old school. Ok. Y seguro se las ha de haber querido súper enjaretar. Y cuando yo le dije 30 mil pesos, me dijeron, güey, toma y te pagamos avión y te pagamos hotel. Y yo ya dije, güey, aquí soy. Y llegué a México, estuve en ese evento y fue mi primer approach real. Y fue uno en el que también estuvo un coche que se llama Colgo. Fíjate que Colgo lo topo muy bien. Es que cuando hablé con él, grabamos episodio con él y me dijo así como, me invitaron a exponer en un evento que era como una casa, tal, y fue uno de los primeros que agarró así un poquito, no sé si fue eso, no recuerdo. Yo no recuerdo a Colgo en el evento. Yo a Colgo lo conocí mucho tiempo después, pero en ese momento no me acuerdo de él. Era básicamente el General Prim, antes de que fuera General Prim, era cuando apenas la casa, creo que fue como. Acuérdate que yo no soy de aquí y nos escucha gente de toda Latinoamérica. Entonces pon nomás el contexto de qué significa. General Prim es esta casa, una mansión, este, que tiene yo creo que más de 100 años, la madre, en el centro, el centro Juárez, en la colonia Juárez, centro de México. Es una casa hermosa, gigante, y que en ese entonces apenas como que la habían pues empezado a usar para como venue. Ajá. Pero es una casa muy cool porque pues es una casa como hacienda abandonada, pero funcional. Sí, sí, sí. Entonces entras y es como muy místico el espacio. Y bueno, es la primera vez que yo escuchaba también de este lugar. Llego al lugar, me dan un cuarto, me dicen aquí va a ser tu estudio. Me ponen una silla de barbero antigua que es la cosa más estúpidamente impráctica del mundo para tatuar. Me empiezan a sentar con morros. Es mi primer approach como a influencers reales, ¿sabes? Estos morros que ya tenían de que 500 mil followers, un millón de followers. Entonces me empiezan a sentar con estos morros a tatuarlos. Me empiezan a etiquetar en Instagram y ahí es donde empiezo a decirme y digo, a ver, aquí hay algo, ¿sabes? Tatúar estos morros, todo está. Me regreso, pasa el evento, lo que sea, me regreso a Guadalajara y un mundo de gente de México me empieza a escribir. Oye, quiero tatuarme contigo, oye, quiero hacerme esto, oye, y yo, a ver, espérense, creo que encontramos algo, creo que aquí hay algo importante, ¿sabes? Vine una vez a México a tatuar, a la tienda, de un güey que me dijo, güey, vente a tatuar a mi tienda, no sé qué, voy a tatuar a su tienda y ahí de repente es donde realmente me di cuenta de que dije, o sea, el negocio está acá, el negocio está en DF, ¿sabes? Y pues también de cierta forma a mí me gustaba porque yo desde que me quise venir a México me quedé al DF, entonces agarré mis triques, me vienen a México. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un año o ya había más tiempo? Yo llevo como dos años tatuando, más o menos. Sí, fue bien rápido. Dos años suena. Como cinco años. Dos años suena mucho, pero es muy poco para despegar así una carrera y más cuando dices, yo no quiero hacer tatuar. Y cuando hay tanto, o sea, bueno, eso fue después, esto también podemos llegar ahorita. Me vengo a México y tengo un muy amigo mío de Guadalajara que agarró el negocio de su papá muy chico, que es construcción. Es un moro a mi edad de 25 años que de repente tenía, ya sabes, pacas y pacas abajo del colchón porque ya sabes cómo se mueve el dinero en la construcción. Él se especializa más en la parte de excavación. Le digo, güey, Tarek, a ver, güey, tienes estas pacas ahí guardadas abajo de tu colchón, échame unas, te asocias conmigo y pongo un estudio en México. Y el güey va, pues órale. Me presta dinero, me vengo al DF, rento una, estoy buscando dónde y aparte ya sabes, yo con mi sueño de, ah, sí, guajiro, voy a encontrar un lugar perrísimo en la Roma. Empiezas a preguntar en los locales y, ah, este local tiene una renta de 50 mil pesos y con un traspaso de medio millón. Entonces, no mames. O sea, de que a ver, cómo. Ya cuando andaba dándolas por rendirme, decir, güey, a ver, pues voy a tener que, o sea, yo lo que no quería era venir a un departamento y acabar haciendo lo mismo que está haciendo Guadalajara. Dije, voy al DF, quiero upgrade, ya sentir que estoy haciendo algo bien. Y estoy hablando con un amigo que pinta, un amigo que pinta de Nueva York. ¿Existían en este momento todos los programas esos que ves en TV? Sí, o sea, ya empezaba a ver este. Ya la moda en Estados Unidos de, oye, güey, es chingón hacerse tatuajes y vean los estudios chingones. Bueno, es lo mismo, Instagram. Ok. Instagram empezó a normalizar mucho el hecho de que vieras que todo el mundo tenía tatuajes. O sea, Instagram fue como esta ventana que, a ver, no estoy diciendo que antes de Instagram no existía, pero Instagram fue lo que en tu mano puso que podías ver a un güey cool de París al lado de un güey cool en Australia, al lado de un güey cool de gente que se viste como yo, que le gusta lo que a mí me gusta en todo el mundo. El tatuaje fue parte, yo siento que el boom que hubo del tatuaje fue esa normalización que hubo por las redes sociales. Ok. Entonces, ya la niña bien, la niña fresa, ya no veía como, uy, tiene un tatuaje, ¿sabes? Porque estaba la italiana esta, ¿cómo se llamaba? Fue como la primera que se hizo, empezó a hacer como chingos de tatuajitos chiquitos, así súper fine. Chiara Ferran. Chiara Ferran. Ya todas las morras ya querían. Y que su bato la gente empezó a perder este tabú del tatú. Sí, yo me acuerdo que muchas de estas influencers como modelos empezaban a salir con muchos tatuajes y la gente decía como, porque antes también era como, oye, ¿cómo se va a hacer en la pasarela o en tal lugar con un tatuaje? Simultáneamente también empezó a pasar otra cosa. Fuera de México, en Estados Unidos y en Europa, empieza a pasar que más gente empieza a acercarse al tatú, muchos artistas sobre todo, diseñadores gráficos, mucha gente se empieza a acercarte, lo que empieza a darse cuenta, antes una máquina de tatuajes la tenía que hacer un güey, un güey hacía máquinas en su casa y era el bueno haciendo, por ejemplo, mi primera máquina era un güey que se llamaba un güey que se llamaba en Guadalajara y todos los tatuadores tenían sus máquinas. Y de repente empresas dijeron espérate, aquí hay oportunidad de negocio y entonces gente empezó a desarrollar empresas alemanas, empresas gringas empiezan a desarrollar las máquinas que son más precisas, más, de repente también, o sea, fueron muchas cosas que empezaron a hacer este fenómeno donde también facilitaba la parte de hacer, o sea, hacer un tatuaje así súper finito con una máquina de bobinas es un pedo, porque es una máquina que tiene mucho golpe, o sea, la precisión, pero de repente te empiezan a sacar esta máquina que ya fabrican unos güeyes que también hacen equipo de dentistas, se imagina ya el upgrade que hubo ahí de calidad. Te permitía hacer más cosas o diferentes cosas. Pues te permitía empezar a jugar con los grosores de la línea, con hacer, o sea, sí, sí, empezar a darte otras herramientas para jugar más. Estabas con que ibas a darlas, no encontraste al local. Ah, no encontraste al local, yo estaba así y un amigo de Nueva York que pintaba, me dice, güey, estaba buscando un lugar que me prestaran para pintar unas piezas que quiero hacer para una exposición, vi con una galería que abajo me dijeron que tenía una bodega, pero pues me la querían rentar y le dije, la neta, yo no quiero pagar porque me presté en un lugar, pero ve, pues igual y te rentan en el lugar de abajo. Llego al lugar, era una galería arriba, se llama Galería Karen Uber y en la parte de abajo tenía este espacio una bodega gigante, llena de muebles y triques que no habían abierto en tres años, si ya sabes. Y doy con el dueño y le digo, oye, quiero rentar tu espacio, fíjate que quiero hacer y él me decía, es que él en ese entonces usaba el espacio, antes lo usaba como venue para grabaciones y ahora lo usaba como guardaba y todos los triques que usaban para las grabaciones, entonces lo tenía ahí medio abandonado y él me decía, es que quiero hacer un foro para grabar y dije, bueno, a ver, ese es mi proyecto, soy artista plástico, bueno, yo ya empecé a pararme y pinto y hago más cosas, realmente ahí lo único que hacía era tatuar, pero pues como que le quise ahí, sí, voy a hacerlo bien cool y lo voy a pintar todo, lo voy a arreglar todo y me dice, va, pues órale, te lo rento. Güey. ¿Cuándo te costaba la renta ahí? Cuando me lo empezó a rentar, pues era, güey, era una bodega en calle, tenía un foco, no voy a decir en cuándo me lo rentaba, pero muy barato, o sea, muy barato. En el local, me lo vacía, entro al local y de repente digo, me acuerdo de así perfecto, decirle, güey, le tengo que hablar a mi papá, creo que la cagué. ¿Qué hice, güey? Ok. ¿Qué voy a hacer con este maldito lugar gigante que tengo que arreglar, que tengo? Pues ya, no me quedo de otra, ya sabes. A ver, pues con lo que me dio este güey, mi amigo, pues a ver qué alcanzo a arreglar y literal me alcanzó para meterle focos, unos baños y pintarlo todo de blanco. Tenías un local de 350 metros que era una bodega blanca gigante con nada. Ajá. Y en medio puse mi estación de tatuar. Era muy loco, era una cosa muy bizarra, que en ese entonces, o sea, era muy chistoso porque se veía cool. Sí, pues la luz. Y intencionalmente hizo algo muy cool, ¿sabes? Yo por mí lo hubiera llenado con cosas chingonas y arriba la oficina y todo, pero pues para lo que me alcanzó fue para eso. Ya, empiezo a tatuar. Empiezo a tatuar a la gente de aquí de México, empiezo a recibir y pues si era un lugar que de cierta forma era muy diferente. Aparte en el centro de una colonia que no es como, no era cerca de la Roma, pero hace cuatro años todavía era menos, ahorita ya la Juárez ya es cool, ya es más acá, pero hace cuatro años todavía era como, o sea, todas las locales de al lado de mí son refaccionarias de coches, es robada, o sea, estoy en un lugar muy folclórico. Ajá. Y entraba la gente y pues aparte mi clientela, pues la fresa, la mayoría. Entonces de repente entraban, llegaban a esta colonia, se bajaban y entraban a una cortina porque ni siquiera tenía puerta, todavía era la cortina de metálico solo con la puertita, entonces te abría la puertita, entrabas y era como, ¿dónde estoy? ¿Dónde estaba, güey? ¿Sabes? Se ve que está tan alto ni nada. Y así empezó. Ahí empezó el famoso Nota Gallery y fue mi proyecto donde, pues, es donde sigues, ¿no? Es donde sigues, ahí sigue la fecha. Pero ya se ve bien diferente. Ah, no, no, ha pasado por muchas, muchas etapas ese proyecto. ¿Esto fue hace cuánto? Yo creo que me estoy acercando a los cinco años de que pasó esto, cuatro años, seguro. Ok. Y bueno, en fin, hace, yo empiezo a tatuar ahí solo, este, empiezo a hacer ahí, se empieza a competir en mi playground, también empieza a pasar algo, empiezo a tener lana, vender bien mis tatuajes, empiezo a hacer, pues, cobrar bastante bien mi trabajo y eso me empieza a permitir hacer cosas. Yo, la verdad es que siempre he sido muy malo para ahorrar. Para ahorrar. Pero yo lo que digo es, a ver, me lo voy a gastar en algo que me genere más o que me sume o que me haga. Es una inversión, o sea, suena gasto, pero es una inversión. Sí, al final, de repente era, quise un medio tubo, ¿sabes? Siempre soñé con tener un medio tubo en mi, pero me planteé hacer un medio tubo de cemento que era la mitad del estudio, estaba perrísimo, todo el mundo, era cero funcional porque tenías que ser un pro para abusar de esa madre porque lo hicieron demasiado pro, te subías y vas a tatuar dos veces y ya te andabas matando. Pero al final, en estas cosas también empezó a generarle un coolness, un hype al espacio, ahí yo ya venía con mil ganas de tener una marca de ropa, desde Guadalajara lo había intentado, dos veces me transaron, güeyes, llegué a México, me asocié con un güey, le dije, güey, hay que hacer esta marca, pero me asocié con un güey de Puebla, arrancamos el proyecto, el güey de repente me dice, no, me voy a regresar a vivir a Puebla, se regresa a vivir a Puebla, me deja el proyecto, me asocio con otro güey, era un proyecto frustrado que tenía, propusimos tienda al principio, no pegó, no funcionó, a la fecha, mi proyecto Sad Boy lo voy a revivir, o sea, ahorita voy para el tercero y último intento de salvar esta cosa, ya después de muchas lecciones aprendidas, la verdad, pero, por ejemplo, ¿qué lecciones antes de que sigas acá? No te asocies con el primer pendejo que se te pone enfrente, sabes, o sea, tienes que saber muy bien a quién vas a meter a tus proyectos, ¿cómo filtrarías quién si entra a un proyecto? Son muchas cosas, o sea, obviamente, la primera parte, también obviamente con el tiempo vas aprendiendo qué tipo de socios, aquí hay diferentes tipos de socios, sabes, hay gente que le puedes pedir, o sea, puedes decirle, a ver, te vas a invertir, pero no te vas a meter en mi proyecto, o vas a ser mi socio porque vas a participar en mi proyecto, empiezas a darte cuenta con el tiempo y con los socios y con socios, de qué manera puedes y te sirve y de cuál no te sirve meter gente a tus proyectos, o sea, yo estoy donde estoy y voy a llegar a donde pueda llegar porque tienes que saber agarrarte de otra gente, o sea, no agarrarte no en el mal sentido de la palabra, sino saber apoyarte de otra gente, es la única forma, tú solito, o sea, igual un día llegas, pero hacer así, pero saber y entender que también, mi papá tiene una cosa que me ha dicho toda la vida que me encanta que es mejor tener el 1% de algo gigante a tener el 100% de algo chiquito, ¿sabes? Y eso para mí es muy importante porque es esta parte donde dices, güey, dar, compartir en ese sentido de tus negocios, tus proyectos, todo, te va a sumar mucho más y la gente a veces siento que dice, no, es que, ¿cómo le voy a dar parte de mi empresa? Sí, güey, si le das parte de tu empresa vas a crecer más tu empresa y todos contentos, güey, todos contentos, o sea, también más cabezas, es donde vuelvas al mismo, tienes que empezar a ser muy selectivo con qué cabezas vas a meter, ¿no? Y, en fin, pues empezó el proyecto, empecé a tatuar, luego me invitan a tatuar, esto me va a salir rápido, como vamos a decir que pasaron varias cosas ahí, pero aquí es, de repente me invitan a tatuar a Bang Bang, que es como este estudio, que es el estudio más cabrón de Nueva York, ¿no? En Nueva York. Y me invitan a tatuar ahí. Yo bien pendejo, llegué cuando fui a Nueva York la vez pasada, no sabía, no sabía mucho de eso, llego yo y, ah, hola, este, vengo a ver si tienen citas para segundo taje ahorita. No, pero me dice, ¿para cuándo? Este, yo, pues ahorita me quedo aquí esta mañana, este, hay chance, no, carnal, este pedo es con no sé cuánto tiempo y si quieres con, ah, con Mr. K, bueno, ese güey, este, tres mil dólares solo por saludarte. Es mínimo, ajá, te dicen que un mínimo de tres mil dólares, ¿no? Entonces, ah, ahora, no, pues muchas gracias, bye. Luego vengo, luego vengo, sí. Ese güey lo hizo muy bien. Van, la verdad es que yo admiro mucho lo que logró hacer con, con su proyecto. Este, te invitan. Me invitan, me dicen, ¿cómo se enteran de ti? Por Instagram. ¿sabes? A ver, esos güeyes tienen una estrategia muy buena. Ven que eres, o sea, ven que tienes followers, o sea, obviamente utilizando Instagram tienes followers, o aquí tienes, eres alguien como medio posicionándose, te dicen, vente a tatuar aquí, te ofrecen todas las perlas de la virgen, ¿sabes? Vente y todo, y dices, pues obvio voy a ir, vas, y esos güeyes lo que hacen es así, agarran gente de todo el mundo. ¿Qué pasa? Yo comparto, oigan, voy a ir a tatuar a Bang Bang, chingón. Ahora todos los güeyes que me seguían, que no, ni por aquí que existía Bang Bang, ahora saben de Bang Bang. Esos güeyes tenían de dos a tres guest artists todo el tiempo ahí. O sea, me hace muy bien en esa parte, ¿sabes? Pero también te conviene a ti. Claro, porque te dan la credibilidad. O sea, yo fui probablemente el primer güey mexicano que lo invitaron a tatuar a ese estudio que era como el más hype, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y voy, y estuvo increíble, regreso. Obviamente, ahí despertó algo muy cañón, que dije, ok, un estudio no es natural. Porque yo estaba muy peleado con tener tatuadores, y me decía, güey, ni yo sé, o sea, no que no sé para qué estoy haciendo, pero güey, ¿quién soy yo para tener más tatuadores, ¿sabes? O sea, pero cuando fui ahí, sí como que te despiertan un chico y decir, a ver, espérate, esto no está tan loco. Igual y tener más gente va a estar cool. Y me vuelven a invitar a ir, vuelvo a ir a Nueva York, y esa vez fue cuando dije, no, sí, tengo que ver, esto lo tengo que hacer en México. ¿Volviste a explicar la de, estoy viendo qué hacen, cómo lo hacen, para traerlo para acá? No, y aparte también te empiezas a dar cuenta de lo que genera esa madre. Digo, está en Nueva York, está en Sojo, pero al final dice, pero como quiera. Pero sí puedes vivir muy bien de esto. Claro, claro. Ya no lo veía como, va a ser un, vamos bien, o sea, dije, esto puede ser una, aquí puedo agarrarme para más. Regreso a México, y ya como con ese chip, y también simultáneamente, pues, mi dinero como que también empecé a decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ya era un negocio estable. Se parece entonces tú ya estabas. no, porque era completamente funcional, pero yo aprendía de mi hijo. O sea, si yo no tocaba, o sea, si tú te ibas de viaje, no había ingresos. Estudio un mes y cerraba mi cadena y nadie entraba ese estudio un mes. Ya. O sea, era algo. Sí, no era una empresa, era un autoempleo. Exacto. Muy bien por esto. Sí, pero. Y que dejaba chido. Sí, pero también empiezas a tripear decir, a ver, tengo que hacer algo que si mañana me rompo la mano. Imagínate. Dónde está la cosa, ¿sabes? O sea, no voy a comer. Y pasan varias cosas y de repente me hablan de van y me dice, oye, no te quieres venir del residente. Fijo. Debe venir a ver, pues a ver, voy a una junta, llego a la junta, me dice, no, en promedio voy a estar ganando tanto, todo. Y yo así de, wey, obviamente me voy a venir a Nueva York a tatuar el mejor estudio. Ya yo estaba hecho. Y de repente llego a México y digo, fuck, o sea, todo lo que construí aquí, pues lo voy a, lo voy a matar. Si tuvieras que cobrar como un, ¿cuántas veces más o qué porcentaje más decías de lo que tú ya ganabas al mes, tú solo haciéndolo aquí? ¿Cuánto más podías ganar allá siendo residente? Mucho. O sea, dos veces más, tres veces más. Allá el tatuador que menos ganaba, en ese sentido, no sé si ahorita sean los mismos, pero el tatuador, el average bajo, porque obviamente Mr. K es uno de los más altos, pero en promedio de los bajos es 30 mil dólares libres al mes. Ok. O sea, 30 mil dólares libres al mes. O sea, ya estás hablando que 600 mil pesos al mes por hacer tatuajes. Ya libres. seas mamón. O sea, cualquier persona que le diga a su hijo, no te dediques a eso. Es de cabrón. Es un muy buen. A ver, tienes que entender que Bang Bang es como que los Lakers te firmen. Sí, sí, sí. Si me explico, o sea, sí, 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 no es como que. Sí, sí, es como si soy este basculista, quiero estar en los Lakers o no estar no si soy tal. Si soy tatuador, quiero estar ahí. O sea, si no. Aquí es donde se pone buena la cosa, porque cuando también empiezas a ir, yo empecé a dar cuenta de la cosa. Justamente cuando entré a ese debate dije, a ver, voy a dejar esto para irme allá y empiezas a ver cómo operan y te empiezas a dar cuenta de que su business plan es, eres una impresora, güey. esos güeyes pierdes completamente tu criterio artístico en el centro. No completamente, pero es donde te dicen a ver en tu contrato, para empezar a tener un contrato que dices, güey, le estoy vendiendo mi alma al diablo. O sea, seguro por aquí adentro dice que pueden, son dueños de mis millones, sabes? que te lastimas. Ellos ganan tanto dinero más. Sí, o sea, una cosa así que dices, güey, a ver. Yo qué chingón por ellos que lo han formalizado tanto. Claro, y porque a ver, al final, si eres tatuador y quieres ser tatuador, ahí es donde quieres estar mínimo para generar. Después de estar ahí te puedes ir a donde sea y ya la tienes hecha, sabes? Pero también donde te empiezan a decirte, a ver, tú tienes que cumplir con tantas sesiones al mes, tú tienes que. Y empiezas a decir, bueno, a ver, no voy a hacer. Le están quitando lo que me gustaba del tatuaje, que eres a libertad. Me lo están quitando ahí, güey, ahí me van a sentar y ahí te dicen si te agendamos una cita, la haces y si llega el güey y te dice quiero que me hagas en la espalda unos fénix combinado con un lobo con infinitos. Es tu chamba convencerlo de no hacerlo, pero si al final el güey lo quiere, se lo vas a hacer. Ya no quiero que mi nombre esté detrás de eso. Deja tú que no esté detrás de eso. También es donde yo sabiendo cómo soy, dije güey, un día voy a apuntarme y voy a mandar a tus abuelos a la fregada, sabes? O sea, se empecé como a tener esa parte de decir y ahí, y yo decía bueno, que no está cool y que está cool de su empresa. Pero que no está cool? Qué güey? Al final son. O sea, no son artistas. O sea, a ver, no quiero decir esto mal, pero se metieron en una cadena de producción como de hay una diferencia. Es como es como el güey que pinta. También me voy a echar a gente encima de esto, pero ni modo. Ahí les va. Odienme a los que me tengan que odiar. Es como el güey que pinta hiperrealismo. Ajá. Está cabrón. Tiene una capacidad cabrona de trazar y de colorear y de decir güey, estoy viendo una foto o estoy viendo una. Pero güey, perdón. Qué? O sea, yo también voy a pegar una foto y copiarla. Igual no me queda tan cabrona, pero dónde estuvo la creatividad en eso? Ya hubo un talento, hubo un talento educado. Sí, hubo una propuesta. Es donde juega esta parte del arte. Sabes? Dices saber el arte fue el proceso de hacerlo y la capacidad de hacerlo, pero realmente como arte es. Pues no, güey, esa madre no va a estar en un museo nunca porque no hiciste nada, güey, solo tienes un chico de talento y aprende. Y eso puede ser algo que pudiste haber aprendido. Si yo te pongo un niño de dos años a dibujar todos los días, hiperrealismo y no es cierto, güey, te puedo apostar que cuando tenga 20 años ese güey va a poder ser lo que te va a poder pintar, replicar la capilla de la lápiz Prismacolor, sabes? Pero es educado, o sea, no es una propuesta artística. Eso pasa con esos güeyes. Tienen vatos que son unas máquinas para tatuar. Esos güeyes lo hacen perfecto, ves las líneas y dices, güey, qué pedo con este vato? O sea, no está muerto, no tiene pulso, es un robot, sabes? Pero güey, al final hizo un león que tienen, le hizo tal Mr. que hace todas las semanas el mismo león. Sí, sabes? Es esa parte de donde está la propuesta artística. Sí, le roba, el alma a ese tema y a ver, es como yo siempre he explicado esto y también ahorita quiero hablar de un poquito de la parte de la saturación que hay ahorita de tatuadores en el mundo. Y yo siempre he pensado esto. Empezaste con yo siempre he pensado esto y vas a decir. Ya me fui. Perdón, ya estoy en 30 cosas. Bueno, yo empecé a ver cómo funcionaba el estudio y que no me gustaba su estudio y que si me gustaba su estudio. Entonces, donde fue? Dije bueno, a ver qué pasa si yo armo un estudio en México y me voy allá y estoy como le quise jugar obviamente al parra de las dos tortas. Sabes decir bueno, pongo acá mi estudio, tengo mis artistas, tengo lo que me agarro de allá lo que me gusta. Yo tatualla, vengo, y de repente mi papá otra cosa, muchas cosas que me dicen mi papá. Mi papá es muy sabio. Donde me dice, güey, es mejor ser cola, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Ok. Y eso me grabó muy cabrón. Dije güey, pues sí güey, a ver, allá voy a ganar una lana, pero bebé chingón, un hombre, un hombre haciendo algo que no es lo que yo me quiero dedicar. Y pues al final le voy a hacer, voy a ser empleado de un güey. Así de fácil. Y aquí yo soy dueño de mi tiempo, es mi proyecto, yo digo si quiero que se pinte de rosa, al día de mañana se pinta de rosa. O sea, y ahí fue donde hubo un otro parteaguas importante. Yo digo no. A ver, creo que irme no es la respuesta, no es irme. Dijiste no. Me quedo en México, y entonces decido formalizar Nota Gallery, quedarme y yo, pues obviamente ser parte del proyecto, y empezar a gala artistas. Y ahí es donde empieza esta parte, donde hubo, donde realmente dije, ¿qué voy a hacer yo diferente, para realmente ser diferente a solo otro estudio? Yo más de tatuaje. Pausa. Bueno, es que me quiero regresar antes de lanzar eso, pero ¿qué dijiste? ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a tener artistas, no tatuadores. Chinga. Pausa ahí, y muy para atrás, quédate con ese pensamiento, y te voy a regresar ahí. ¿Cómo le dices que no? Fue muy raro. El de Madrid o el Barça de tal, ¿no? O sea, ¿cómo le dices que no? Fue mutuo. Y sin quedar mal, o sea. Fue mutuo. Ok. Es más, hasta cierto punto puedo decir que fue, más de ellos que yo mío, que fue lo que me ayudó. Obviamente yo estaba diciendo, no, güey, es que no puedes decirle a estos güeyes que no. o sea, incluso si se la agarran para mal, igual y me queman, no, o sea, igual y como que dicen, no vale madre, no sé. ¿Sabes qué me empezó a pasar? Obviamente yo ya habiendo aprendido, no firmar un estúpido contrato sin leerlo bien antes, obviamente pedí que me leyaran el contrato, un abogado, y me dice, a ver, güey, hay unas cláusulas ahí que van a conflictuar con lo que tú quieres hacer, de tener tu estudio en México, yo estaba desarrollando. Entonces yo voy y les digo, yo me siento en la junta con su equipo, porque aparte, o sea, está cabrón, es un estudio de tatuajes, pero de repente te sientan con cuatro tiburones en una mesa, ¿sabes? Y de traje y así dices, a ver, Fox, tú vas en serio, tú estás tú solito, ya sabes, entiendes que dices, y le dije, a ver, quiero ser muy claro, porque no quiero que esto vaya a ser un problema, yo tengo mi estudio en México, y se va a quedar en México operando, y pues es mi estudio, o sea, al final, porque ellos te piden que, ellos te tienen que autorizar ir a otro lugar a tatuar, donde esté en el mundo. Ok. Ellos son tuyos, o sea, eres de ellos. Sí. Y le digo, a ver, ¿cómo va a funcionar eso? Porque yo quiero poder tratar mi estudio en México cuando vaya a México. Entonces me dijeron, a ver, vamos viéndolo, cambiaron unas, hicieron unos ajustes en el contrato, yo también les pedí a otra madre, porque Bang estaba desarrollando un producto de skincare, yo tenía mi producto de skincare, y le dije, güey, yo tengo mi crema, o sea, ¿qué hago con eso? ¿Sabes? O sea, yo obviamente, yo soy la imagen de mi crema. Sí. Empieza a pasar eso, y de repente, yo como que empiezo a decir, no, me tengo que quedar en México, estos güeyes de repente me dicen, yo ya estaba en el proceso de mi visa, o sea, ya estábamos, yo ya había firmado, al final de hecho sí firmé yo los contratos, todo, estábamos en el proceso de la visa, y de repente un día tengo un call con, se llama Matt, no sé si sigue así, pero bueno, era como el project manager de Bang. Pregunta, ¿el dueño de Bang? Es Bang, se llama Bang. Pero, pero, se llama Bang, es su nombre, apodo. Ajá, pero es tatuador también. Ok. Él empezó. Pero es como, es que me llamó mucho la atención, si detrás de todo, ni siquiera tatuó el güey que se dedica, es un vato que empezó a hacer business. De hecho, ese proyecto, su proyecto se empezó a hacer famosa, porque no sé cómo acabó tatuando a Selena Gómez. Sí, hay un chingo de artistas. De repente tatuó a Rihanna, y de repente empezó como a agarrar ahí de que, ah, tatuó a celebridades, y fue como, fue agarrando su. Matt, es una llamada con Matt. Y estamos en este peloteo donde él, como que él me quería decir algo, yo también le quería decir algo, ¿sabes? Como dijo, le dijo, estoy muy seguro. Y el güey me dijo, ¿sabes qué? Ahorita, justamente, hubo un problema. Ellos fueron, a veces las cosas se acomodan muy chistoso. Ellos tuvieron un problema, porque todas los, todo el tiempo tenían guest artist. Éramos extranjeros, que íbamos a tatuar. Pues güey, no íbamos con visa de trabajo, ibas con turista de turista. Ay, ¿cómo les pagan? De repente, ellos como que tuvieron un problema, de que, pues, no sé, alguien les dijo, oigan, a ver, espérense, ¿por qué tienen güeyes que no tienen? Entonces les pararon todo. De hecho, dejaron de tener guest artist. Y justamente en ese conflicto, yo estaba en el proceso de hacer mi visa. Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a parar ahorita todos los procesos de visa, porque tenemos que nosotros resolver esto. Y yo, perfecto, no te apures, güey. Ahí muere el contrato, vamos viendo, termina de arreglar ese pedo, yo termino de arreglar mi pedo, nos sentamos a platicar en un tiempo. Es como cuando quieras cortar y te cortan. Y dices, bueno, ok. No, no me cortes. Así fue como que dije, güey, anillo al dedo. Pasó eso, porque aparte yo le dije, güey, pues ojalá ir en un futuro. Que se refresca. Todo chido. O sea, quedamos muy bien. Porque ni yo les dije que no, pero ellos, o sea, ellos se me acaban diciendo que no a mí, pero también yo era como, sí, o sea, ya me puedo quedar y enfocarme en el proyecto de México. Ok, entonces antes de regresar también a lo de artistas, espérame, lo otro que te iba a preguntar. Y creo que va muy ad hoc con esto que dices, yo no quiero tatuar, yo quiero artistas. Para ti, ¿qué es ser artista? ¿No? O qué es el arte? Porque te decías, ok, alguien que hace hiperrealismo, el arte está atrás, pero no en esto. O sea, ¿qué tendría que haber pasado para que sea un artista? Lo que es un artista es la creatividad. Sí, me explico. O sea, es el poder conceptualizar algo, el poder crear algo de cero. Ok. Eso para mí es un artista. Ok. ¿Se lo explico? Puede ser lo que sea, un músico. A ver, puedes cantar increíble y tener el look y todo, pero si te escriben las canciones y te es puro autotune. Perdón, o sea, eres un muy buen producto de marketing, pero no eres un artista. Ok. ¿Sí me explico? Sí. Es lo mismo. O sea, al final hay gente que tiene mucho talento y gente que no tiene el talento, pero tiene toda la otra parte y al final los dos están en el mismo lugar. Ya es una cuestión de presión de cada persona, de decir, este güey es un artista, este güey no es un artista. Al final va a haber que díganlo, es un artista. O este es más artista que este. Ya es una cuestión mucho de opinión. ¿Y en qué negocio estás también? Yo, en mi opinión, para mí es un artista, es una persona que yo puedo tener a él y que, por ejemplo, una regla que yo tengo es que no puedes solo tatuar. Ok. Yo no tengo a nadie en mi equipo que solo tatúe. Si estás conmigo, eres o diseño gráfico, o haces murales, o haces arte, o haces algo fuera de solo tatuar. ¿Por qué? Porque eso cambia completamente la forma en la que tú vas a llevar el proceso creativo de hacerle una pieza a alguien. Ya. Ahí empiezo, ahí sí empiezo. Digo, voy a un estudio, pero mi regla va a ser que yo no te he tatuadores. Digo, yo no voy a tener, yo no voy a tener todas, voy a tener artistas. Y entonces ahí empieza toda esta parte. Ahorita estoy clavando mucho en la parte del estudio, del tatuaje, que era de lo que queríamos hablar. De lo que no querías hablar hoy, de lo que no queríamos hablar. Pero no pasa nada, tenemos tiempo. Este, y justamente. Sí, pero que para ese entonces también me dijiste que tú te pintabas como yo soy artista y yo soy tal, pero, o sea, yo soy de plástico, pero dices, haces tatuaje. Y todavía no empezabas a hacer lo demás. Sí, no, lo empezaba a hacer, pero no oficialmente. realmente yo todavía seguía durmiendo y comiendo para tatuar. Lo que me dejaba era de lo que yo vivía. Y de cierta forma, en lo que me estaba dejando también poder inyectar dinero a este proyecto. Se empiezo a meter más artistas. Este, y pues bueno, ahí vamos a decir que la parte del, agarra su propio camino al estudio, que es donde está ahorita, que es este estudio de tatuajes, que ya tengo las siguientes, de la evolución de eso, lo que va a pasar ya está, ya está puesto en la mesa. Y nada más es cosa de que pase. Ok. Ahorita podemos llegar a eso. Por otro lado, a mí me pasa algo. El dinero que yo estaba ganando, pues me deja inyectarse a otros proyectos. Entonces tengo el proyecto de la ropa, que maté después de mi última sociedad. Dije, no, aquí por aquí no va. Lo paré. Dije, en algún momento voy a revivir esto. Y contrató un, ah, ok, vamos a hacer un paréntesis rápido. Ajá. Yo desde la, desde la preparatoria, siempre he sido muy fan de los Artoys. Sí, sí, sí. Coleccionó Artoys, me encantan. Era, era algo que me llamaba mucho. ¿Qué es un Artoys para quien no tenga el contexto? Ok, un Artoys básicamente. Un juguete de arte. Es un juguete que no es para jugar. Es un, es un coleccionable que ahora ver, hay un universo de coleccionables. Están estas piezas como hiperrealistas de personajes de películas. El Artoys tiene más la parte de que viene de un, un artista crea un juguete que es una, es coleccionable. Es más, es una pieza de arte en el formato de juguete. Sí. Vamos a ponerlo así, ¿sabes? Sí, una escala distinta, una forma de acceder a ella distinta. Así como hubo un boom del tatuaje por Instagram, también yo siento que hubo un boom por la parte del street art. Y esta fusión donde empezaba a haber artistas que empezaron a sacar, digo, esto no es de los últimos días, esto viene desde finales de los 90, donde estos artistas callejeros muy influenciados por el graffiti empiezan a tener esta presencia en el, en el mundo del arte. Sí. El mundo del arte los empieza a voltear a ver, como a ver. Así como la música empezó a voltear a ver el reggaetón y música urbana, aquí también en el arte empezó a agarrar fuerza. Y ese tipo de arte también se empezó a de cierta manera a fusionar mucho con la parte de los Artoys, donde el Artoys se empezó a enfocar en esta otra herramienta de que podían agarrar artistas urbanos para también hacer cosas. ¿No? ¿Y tú en prepa decías? Yo en prepa era súper fan de los Artoys, me encantaban. Toda la vida dije, güey, mi sueño un día me encantaría poder hacer un juguete, hacer juguete, ¿sabes? O sea, esto, hacer estas cosas que me encantan. Entonces era muy popular el, este, Kid Robot. ¿No? Es increíble todo eso. Y, y porque también, pues, lo poquito que podías empezar a como ver, porque no teníamos Instagram, ¿sabes? Lo poquito que podías hacer en Internet, en Facebook y así empezar como a ver cosas era, pues, veía a estos artistas que eran, andaban en patineta, que pintaban, grafiteaban, luego estaban cuadros chidos y los ponían en galerías, pero se daban Artoys. Eso para mí era eso. Sí, de eso quiero vivir. Eso era. El, un día. De repente, pues, obviamente todo eso se, bueno, queda por ahí borroso, porque yo empiezo a clavarme en la parte del tatuaje, que me daba de comer. No, bueno, y antes en arquitectura y en estar en otro mundo. Exacto, o sea, ahí hubo todo un, pero de repente desviaste el camino, perdiste el rumbo donde querías llegar. Y cuando empiezo a tener esta, pues, ya un poquito de, vamos a decir, la estabilidad económica, puedo volver a decir, vamos a, vamos a, vamos a desempolvar ese, esa, esa cosa, no? Y para esto también hay una lección que a mí es una cosa bien importante que me enseñó el tatuaje, que es algo que si alguien me pregunta, dile algo a las, alguien, alguien que quiere que le digas una cosa para que es, es no tienes que saber hacer algo para hacerlo. Güey, eso lo aprendí con el tatuaje. O sea, si yo veo, o sea, la gente de repente quiere decir, quiero hacer esto, pero no sé hacerlo, entonces no lo voy a hacer, voy a aprender a hacerlo para después hacerlo. Y es como no, güey. Tengo que hacer un app, pero no sé programar, por si te algo, O no les, tienes una página, pero no sé hacerla acá. O mínimo empieza agarrando una hoja de papel y que quieres que haga tu app. Es otra cosa bien importante. La gente también tiene que entender que está bien hacer cosas con alguien. O sea, si quieres hacer un app, no sabes hacer apps, pero tienes una idea verguísima para un app, con un papel, sabes escribir, tú escribes que quieres que haga tu app, cómo quieres que funcione tu app, qué, por qué, papá, y entonces agarras un morro y le dices, oye, güey, tú sabes programar, sí, igual ese güey que sabe programar es una verga, pero tiene cero creatividad. Sí, y está ahí programando madres para una empresa de hueva y le dices, güey, a ver, si hacemos esta app, ese güey te va a decir, va, entonces es saber sumar fuerzas, saber decir, está bien, es de que no tienes que saber, a mí me cayó el 20 cuando vi, es cuando me enteré, ¿no? Y no se me rompió el corazón, pero sí, y al mismo tiempo se me vino la mente, yo hice fotografía de bodas, hice fotografía y luego me metí mucho las bodas, porque mucha lana en las fotografías de bodas, al menos en Monterrey, pero luego, yo me gustaba ver así fotógrafos y demás, y te empiezas a enterar que muchos de esos fotógrafos te dicen, ellos ya no toman la foto, o sea, ellos conceptualizan, tal, 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 pero el click ni eso lo hace, ya alguien más hace el producto que tú ves al final, y dices, o sea, en el diseñarlo, en proponer la idea creativa, en armar, no tiene que ser quien ejecuta todo al pie de la letra, ¿no? O sea, entonces. Eso para mí es una parte clave, a mí de repente me pasa que le platico a la gente todos los proyectos que tengo, todo lo que es, ahora es fábrica, se llama, pero todo lo que abarca fábrica, la gente dice, güey, ¿cómo haces todo eso? A ver, no es como que, yo no ando bordando la ropa, yo no ando pintando, o sea, tengo un equipo de gente, yo creo que es lo mismo, es lo importante de saber escoger a tus equipos, para yo poder decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, a ver, ya llego yo y aquí meto esto, yo meto la mano aquí, pero, y parte de eso es que yo, algo bien importante para mí es, nunca contrates a alguien que sabe menos que tú, o sí, pero tienes que entender para qué lo estás contratando, porque lo estás contratando con decirle, porque yo le voy a enseñar, y este güey va a saber, y este güey eventualmente va a crecer, pero si tú vas a meter a alguien a tu equipo, para hacer algo que tú no sabes, güey, no agarres un güey que sabe menos que tú, güey, tienes que agarrar un güey que diga, güey, este güey me va a hacer algo que yo no sé hacer, también que es algo que a veces tienes que bajarte de esa parte del ego de decir, a ver, no, si eres el güey más listo del cuarto, tienes que cambiar de cuarto, güey, sí, ¿sabes? O sea, así de fácil, y eso tienes que hacer con tu negocio, y eso tienes que hacer con tus proyectos, sea de la escala de la que sea, ¿sabes? O sea, entonces, tienes estabilidad económica, y tienes que vivir este sueño. Es como que estás en polvo esa parte, agarro mi cajón de los recuerdos, y ahí está, esa parte de decir los juguetes, y empiezo a investigar, y digo, ¿cómo haces un juguete? ¿Cómo hago un juguete? Y te empiezas a dar cuenta que, puta, ¿a dónde voltear, güey? ¿Sabes? O sea, en México no se hacen juguetes, en los que se hacen Estados Unidos, se producen en China, se producen en empresas grandes, ¿cómo llego? O la otra alternativa que quisiera, es ¿cómo me posiciono como artista para que una marca de que hace juguetes me diga, hay que hacer un juguete? Empecé a hacerme con todo esto, y dije, no, a ver, por ahí no va. Yo voy a hacer mi juguete. ¿Cómo? No sé, la lección de, no tienes que saber hacer algo para hacerlo. Pues, ¿qué dije? A ver, ¿qué necesito? Pues, yo tengo el dibujo, pero necesito llevar esto a 3D para poder imprimirlo, para poder ver cómo se va a ver físicamente la primera persona que jala el proyecto, ¿no? Consigo un chavo que es toda madre, el güey da clases en la Ibero, es un chico un poco más chico que yo, el güey es súper bueno formando, digo, este, modelando, y le digo, güey, a ver, tengo este proyecto, güey, te puedo ofrecer tanto, no es mucho, pero pues, güey, necesito que lo que yo dibujo aquí tú me lo pongas en la computadora, ah, pues órale, como que le gustó, y empezamos, y así fue, por cierto, yo tengo un mono, ahora el R, yo tengo ese mono, es una, una, vamos a decir, una anatomía, una forma de dibujarlo, que lo vengo dibujando desde la preparatoria, es un mono que, ok, que está basado, de cierta forma era algo, de ojos chiquitos, narizón, yo soy de ojos chiquitos y narizón, o sea, a veces empiezas a sacar estas cosas que, que te identificas con, como un entrego, sí, y empecé a dibujar este mono, que aparte no era uno, era como, siempre lo dibujaba de formas diferentes, pero siempre manteniendo esta como esencia, un personaje, cuando digo, voy a hacer un juguete, pues, ¿qué voy a hacer de juguete? Pues esto, esta madre que vengo dibujando desde hace años, y empezamos a modelarlo, esta parte donde, vuelves a lo mismo, creo que, el fútbol te enseña esas cosas, sabes decir, ver esa madre, si está horrible, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Está culerísimo, no está saliendo, también empezar a hacer que alguien entienda, que alguien pueda crear algo que está en tu cabeza, es difícil encontrar eso. Sí, ni tú lo puedes plasmar, y luego alguien más tiene que hacerlo. Aunque tú lo puedes dibujar en 2D perfecto, pero ya llevarlo de 2D a 3D, es otra cosa, sabes? Entonces, pues, eventualmente logramos empezar a tener como esta forma de que él me empieza a entender, empezamos a lograr algo, y guay, de repente se viene la pandemia, COVID. Yo en ese momento cerré puertas al estudio y mandé a todos a sus casas, y les dije, oigan, ya vale, o sea, ahorita. Y aparte todos cerré, muy, muy optimistamente, todos decían, no, pues un mes vamos a cerrar, y todos chidos, y en un mes nos vemos. Menos aquí todavía en pandemia, dos años después, ¿no? ¿Sí te dio? No. Ah, ¿no te dio? No me dio. Es una cosa muy rara, me fui, me prueba todo y nada. Y este, de ahí, pues de repente yo estoy sentado y digo, a ver, para ese entonces, hace dos años yo ya tenía, pues, un staff bastante choncho. Son dos años ya, güey. O sea, como que no lo sientes, pero sí. Pero ya que dices, iba a empezar el proyecto y le puse pausa. No, yo llevaba un poquito más de seis meses, como seis meses que había arrancado el proyecto, ¿sabes? Y a todos, y yo, pero pues ya para el proyecto ya tenía asistentes, del estudio, pues tenía toda la gente que ya operaba, a Rodrigo, que era el que, con el que dibujo. Y digo, bueno, pues a ver, pues todos a sus casas, pero, pues va, el primer mes todo chido, pero ya el segundo mes, pues ahí van mis ahorros. Y yo para el tercer mes yo dije, a ver, o sea, no sé para cuánto más va a durar esto, chavos, que tenemos que ver cómo le hacemos. Ok. Y ahí es donde yo, de repente volteé y digo, a ver, a principios de ese año, muy curiosamente, yo me había propuesto, decir, voy a pintar. Este año ya voy a pintar, voy a empezar a dedicarle un poco de tiempo a tatuar menos y a pintar. Empiezo a pintar, hago dos cuadros, se venden, de que mis mismos clientes de los tatuajes los ven y así, los vendo los cuadros. Y entonces cuando pasa la pandemia dijo, no, pues a ver, ya sé, los cuadros. Y entonces, me empiezo a clavar a vender ahora, y literal, así, hacía un cuadro y le marcaba a mis clientes, hoy tengo este cuadro, ¿lo quieres? Y a ver, o sea. ¿Cuántos cuadros hiciste más o menos en ese rango? Pues, o sea, hacía cuadro, unos cuatro o cinco cuadros. A ver, tuve la ventaja de que, pues ya por estar teniendo cierto posicionamiento dentro del tatuaje, pudiendo cobrar de cierta forma un tatuaje, pues el cuadro ya, cuando le decía al cliente lo que lo quería vender, no se me friqueaba. Sí, claro, pues órale. También obviamente, pues tienes que saber a qué clientes, ¿verdad? o sea, o sea, tenía a mis clientes que se tatuaban un chingo, que tenían un montón de tatuajes, o sea, ¿qué digo, Estos güey compran arte, estos güey, les hablaba, oye, voy a empezar a hacer cuadros, qué pedo de todo, y pues también un poquito ahí como pandemia, güey, y güey, así le empezamos a poner. Te estoy dando un cuadro, ahora dímelo sin llorar, güey. Sí, sí, y este, empieza a pasar eso, y también ya para el cuarto mes, yo les digo a los del estudio, oigan a ver. No se va a armar este pedo, sí. ¿Quieren? igual a los que ya eran tus clientes de confianza, y si les oye, aparte te voy a decir otra cosa, güey, la gente está encerrada en su casa y volviéndose loca. O sea, a mí me escribían y me escribían, güey, ¿estás tatuando, güey? ¿Puedo quedarte que me tatúes? Y yo así de, güey, ya llegó un momento que les dije, o sea, nada más ven, no subes un pinche story de que te estoy tatuando, ¿sabes? Pero pues cale, y pues empezamos a reactivar. Poquito a poquito, ¿sabes? Tratábamos de que les decíamos, güey, dentro de las medidas de precaución que no existían. Todavía el gobierno todavía te decía, no, quédate encerrado en tu casa, y tú soy así, brother, y quién me mantiene, güey, ¿no? Estaba muy cabrón. Empezaste a abrir, empezaste a meter clientes, con la seguridad. Pero a todo esto de la mano, pues me di cuenta que ya podía cerrarte, y que sí había gente que iba a consumirlo, y que sí había. Entonces, esto realmente me empezó ya, me abrió el otro camino a decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, esto es a lo que me quiero dedicar. Ok. ¿No? Entonces, ahí fue también otra parte de aguas, donde ya empiezo ya a decir, ya es, yo ya puedo también, de cierta forma, empezar a dividir mi tiempo entre tantos. Porque antes no podía, porque decía, güey, si no tatuó, si no es en el cuadro, ¿sabes? O sea, ahí ya dije, no, ok, sí se puede. Puedo hacer cuadros, y puedo tatuar. A todo esto, pues yo seguí desarrollando lo de los juguetes. Y en el final del año pasado, y por fin logramos, después de mil pruebas de prueba y error, prueba y error, logramos tener un prototipo, una figura que yo decía, esto, esto es algo que sí me late. Esto es. Presentar. Ahora, ¿qué coño os hago? O sea, yo tenía, güey, sí, pero ya me impuesto este tiempo, tiempo para hacer un prototipo. No, y aparte, bueno, compré la impresora de resina, todo, ya imprimí mi mono y dije, increíble, ya tengo mi juguete. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ahora qué, güey? O sea, ya verdísimo. Y vuelvo a hacer lo mismo, empiezo a buscar y no, voy a ver moldes, inyección, o sea, más, aparte, y cómo lo empaco, y cómo no sé qué, cero es viable, o sea, y eso también empieza a decir, pues lo puedo vender como arte, pero pues ya estoy haciendo una escultura, o sea, sabes, no estoy haciendo un artoy. Pierde el concepto que era. Entonces, empiezo a tocar puertas aquí en México. Curiosamente, a ver, qué chido que hace rato mencionaste algo algo, un día voy caminando en la calle, y yo ya estoy como tripeando que quiero hacer estas figuras. Estas figuras, aparte a mí, me entró una onda donde no quería que fuera completamente vinil, quería que también tuviera ropa. O sea, como esta parte, como medio de, se me hacía cool la parte de estos juguetes, Kors, es una marca de juguetes, que juegan mucho con esa parte, es un vinil todo y todo, pero trae partes de tela. Sí. Trae como el trajecito, hay un personaje que me encanta, que es un monito, que trae como un jumper de conejo, pero el jumper de conejo es de peluche, y el mono es de vinil. Y esos, desde que yo empezaba, esos eran los que siempre, eran mi juguete favorito, ¿no? Así que por ahí le quiero dar. Entonces ya estamos como tratando de resolver cómo reproducir las piezas, y en eso un día voy caminando, Álvaro Obregón, y me entro a un amigo, que tiene un programa de sneakers, y le digo, oye güey, tú seguro sabes. Un programa de televisión, un show de YouTube, sobre tenis de sneakers. Y le digo, güey, tú seguro sabes de alguien que me puede ayudar a hacer tenis chiquitos. Y el güey, está parado de un güey, que nada más se saludó, así de, ¿qué pasa güey? Y el güey, trae ya, trae ya. No, no, no. O sea, yo ni siquiera sabía, o sea, yo no sabía nada, y el güey se estaba a punto de subir un coche, y me dice, apunta a mi teléfono y me marcas, y yo, ok. El otro güey. El otro güey. Y yo así de, y escríbeme. Me pasa su Instagram, se sube al Uber, se va, yo así de, me dijo, este güey te puede ayudar. Y yo, chido ya, llego a mi casa, me meto en Instagram, y luego en su Instagram, digo, en ese entonces tenía nada más unos cuadros, o sea, porque el güey pinta el óleo muy cabrón, tenía unos óleos como de, Jesús, yo así de, bien cabrón, este güey como me va a ayudar, güey. Pero bueno, pues le escribí, le dije, oye, bro, pues qué pedo, me dijo, cae a mi estudio y platicamos. O sea, dije, bueno, órale, ya, llego a su estudio un día, me abré, güey, güey, tiene un depa, que es una cosa surreal, o sea, no hay pared a la que voltees, donde no sean vitrinas, son puras vitrinas de vidrio, atascadas de puros monos de estos, de colección, pero más enfocados como a los de, estos de 12 inch figures, no, les dicen de un sexto, que son la escala, y son esos personajes como réplicas perfectas de personajes de películas. Sí, sí, pero güey tenía, o sea, cuando digo todo, todo. Y tiene desde morro que los coleccionaba, algo que nos dijo. O sea, es una locura, el güey tiene las colecciones completas de los ya-yos, tiene de qué, todos los ya-yos de los ochentas de Japón, todos los ya-yos de los setentas de, o sea, y dices, güey, ¿en qué momento? Aparte, deja tú que los tienes, ¿cómo los consigues? ¿Sabes? Y los consiguen perfectas, o sea, es muy cabrón. Bueno, llega, me meto a este güey así de, ok, si este güey se puede ayudar. Ya me siento y le platico un poco lo que quiero hacer, le enseño mi prototipo, todo, y me dice, güey, está súper chido, yo te puedo ayudar, yo te puedo conectar con cierta gente, y el güey me empieza a pasar nombres. Busca este güey para esto, busca este güey para esto, y así empiezo, güey. Obviamente, cuando empiezo a contactar a toda esta gente, pues es gente que hace estas como coleccionables, no hacen tanto como vinil toys, pero dije, bueno, pero es un starting point, ¿sabes? Aquí hay algo donde puedo empezar cómo hacer. Contacto con un güey que hace, o sea, que me dijo, él te puede replicar la figura, y entonces ya empecé a platicar con el güey, le hace moldes, este, a la pieza, él me empieza a explicar que son, son desgraciados, pero es una resina plástica, que se siente casi como vinil, pero pues no es vinil, no es inyección, o sea, es un vaciado manual. No sé si te cuento largo, como después de varios meses, logro producir 20 piezas, de mi primera jugueta. Pero no en vinil. No en vinil, en esta resina plástica, vaciada a mano, pintados a mano, conseguí el güey que los pintaba, conseguí el güey que los tenisitos, la ropa, produzco estos primeros 20 juguetes, y eso fue a finales del año pasado, y los presento, y digo, a ver, voy a sacar estos 20 juguetes, obviamente los bonos costaban lo que costaban, o sea, casi no les daban ni, ganando, o sea, era casi lo que me costó hacerlos, pero de cierta forma yo dije, bueno, no se trata, este juguete no era un business, era estoy logrando hacer algo que quería hacer, un capricho, tangibilizar algo que querías hacer, un capricho, saco los juguetes, se me venden los juguetes, y es cuando digo, ok, si hay mercado para esto, si a la gente le gustó el mono, si hay, si quiero seguir haciendo esto, y ahí, esa pieza, obviamente me abrió muchas puertas, eso es donde la, también la gente tiene que entender que, los pasos chiquitos son claves, o sea, no, 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 medio absurdos, son los que te va a ir llevando, o sea, el chiste es, si tú hubieras empezado, si tú hubieras esperado a tener, como lo querías tener, con un tal, igual tenías una cosa jierta, y de ahí batallas para vender todos esos, si haces estos 20, te abren puertas, te empiezan a cubrir otros medios, empiezas a ver más temas, y cuando sacas los chiquitos, porque quién me va a hablar, quién me va a invitar a hacer, o sea, esa puerta que se abrió con eso, esa puerta, yo empecé a enseñar a este mono, me lo llevo a Estados Unidos, se nos enseñó amigos allá, todo de repente, a través de contactos, de contacto al contacto, me contratan con un, me dicen, te voy a presentar a este güey, tienes que conocer a este güey, este güey, es el mexicano, vive en Los Ángeles, él ha hecho juguetes, él, pero esa conversación de, te lo voy a presentar, es porque vieron lo que hice, o sea, si yo no me hubiera llegado, le hubiera hecho que es un juguete, me hubieran dicho, y tampoco va a quemar el cartucho con mi compa, o sea, no, pero ese, todo ese esfuerzo, lo que hizo realmente, el logro que logró eso, fue sentarme con ese güey, este güey, es Herrera, este vato es, curiosamente, como Herrera, Herrera, así lo conocen, este, y, Paco, bueno, Francisco Herrera, perdón, Paco, Francisco, le digo Paco, pero bueno, Herrera, este güey, me logran, tengo un Zoom con él, obviamente seguimos en pandemia, Zoom, güey, mira, estoy haciendo esto, y me dijo, güey, está súper cool, el juguete, todo, que yo te puedo ayudar, yo, pues órale güey, aquí, ya va a garantizar, ya estoy, ya estoy hablando con alguien que ha hecho esto, diciéndome que me puede ayudar, y el güey me empieza a decir, a ver, hay diferentes cosas de hacer esto, sabes, ahí, podemos contactar una fábrica directo en China, que es un pedo, porque la comunicación, todo, o podemos ver, si alguien que produce aquí en México, juguetes con alguien más, te consigue, o sea, es más difícil, porque básicamente te tienen que apadrinar, para decirte, yo te ayudo, yo te lo hago, y dije, va, me voy, en una ida a Los Ángeles, ya lo veo en persona, nos conocemos en persona, y güey, tú haces ilustraciones y todo, y digo, güey, no mames, tú le hiciste a Moderato, sus posters, y yo, güey, crecí, con tu poster en mi pared, porque, y no por, o sea, digo, Moderato estaba cool lo que quieras, pero, tenía ese poster por el gráfico, por el dibujo, o sea, por el estilo del dibujo que tenía, tenía unas diablitas, que a mí me encantaban, como las había dibujado, güey, yo calcaba esas diablitas, ¿sabes? Y dije, güey, qué loco, que acabo de conectar, que el güey que admiraba, cómo dibujaba el chico, está sentado enfrente de mí, diciéndome que está perdísimo lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, eso para mí fue algo bien cool, con el reempiezo a platicarle, empezamos a aterrizar, digo, quiero hacer esto, esto y esto, y este güey me dice, a ver, vamos a jugar la mejor carta que tenemos, te voy a sentar con este güey, que es el dueño de 3D Retro, que es una empresa que hace juguetes en Estados Unidos, ese güey también es el dueño de DesignerCon, ok, no, pues sí, yo, pues órale, el güey le enseña lo que hago, el güey le dice, está cool, todo, vamos viendo, uf, peloteo de meses. Pero aparte de esa gente ve chingos de artistas, ¿no? O sea, imagina, les llueve, a mí me ayudó un chingo, que obviamente, yo ya venía, o sea, yo venía por parte de este güey, que es una eminencia en el mundo de la ilustración en México, y del arte, o sea, no era cualquier, no es un güey ahí que lo conoce, ¿sabes? Este güey me dijo, ve, checa lo que está haciendo este güey, después de meses de yo sentir que también, vuelves a lo que dice, esas cosas que, pasa por muchas frustraciones, donde dices, no, ya valió, ya me jodió, el güey me decía, güey, pues ya no sé, ya no me contestó, ya no me dijo nada, güey, pero también no podemos como empujarlo mucho, hay que aguantar, y tú decías, igual ya valió madres, ahora por dónde. Después de un rato, de repente el logro ya sentarme y dice, a ver, vamos a platicar, cállale a la oficina, güey, no mames, ¿sabes? De repente te sienten en una oficina, donde todas las paredes son bare brick, o sea, tienen, todos los juguetes que te puedas imaginar, y dice, güey, está súper cool tu juguete, y qué quieres hacer, o sea, qué onda, le dije, a ver, pues ya, obviamente también ayudó, pues yo le iba trayendo todo lo de atrás, ya te había impreso el prototipo del juguete que quería sacar, o sea, ya no llegué nada más a decir, güey. tengo una idea, quiero hacer algo. Esa parte, vuelvo lo mismo, de que la gente tiene que, tú sigas haciendo tus cosas, no puedes, cuando ya dices, ahí, por ahí quiero, o ya me van a presentar este güey, no puedes sentarte y decir, pues que me lo presenten, y cuando me lo presenten, ya veo que, o sea, tú tienes que seguirle dando, güey, porque si es el güey, pues tienes que voltearle ya al lado, pero tú tienes que seguirle avanzando. Yo llegué con este güey, ya traía el prototipo, ya traía la de este, ya agarré y le dije, a ver, quiero hacer esto, quiero todo, y me dijo, va, vamos a hacerlo, vamos a asociarnos, yo pongo la mitad, tú pones la mitad, vamos a mandar a hacer a China, y güey, esto fue hace seis meses, ¿sabes? Entonces de repente yo dije, güey, o sea, de estar ahí peleándome, parece que de repente esta cosa ya avanzó, ¿sabes? Y ahorita la siguiente semana en Los Ángeles, presento en DesignerCon, tengo un booth, presento la marca, presento todo un... Ya tienes ese espacio. porque aparte ellos tienen Twitter, digo, tienen DesignerCon, entonces va de la mano, de que si lo haces con ellos, entras a DesignerCon, o sea, ya como que dices, bueno, mínimo ese proyectito, ya es posible que esto sí sea un negocio, ¿sabes? Ya no solo es mi capricho, ya es un, bueno, no es mi capricho, pero ya va a ser algo fructuoso. Empieza a pasar que yo estoy haciendo esto de los juguetes, yo estoy haciendo esto de, bueno, tengo el estudio de tatuajes, de repente yo digo, güey, tengo que, ¿dónde voy a vender mis juguetes? ¿Dónde hago que la gente en México entienda o le enseño a la gente lo que es un art toy? Porque hay mucha cultura del art toy, pero es... Sí, es chiquito. O sea, gente que lo compran en Estados Unidos y se lo traen, o sea, es... Y mucho es porque no hay dónde, o sea, hay pocos lugares o pocas tiendas que lo traen. Entonces, yo dije, a ver, tengo que poner la tienda, traer otros tipos de art toys, para también vender mi art toy. Y entonces ahí, entonces empecé un proyecto que se llama FART, F-Art. Que F-Art para mí también en este proyecto que tengo, que es Nota Gallery, que es la galería, que es ahora en la parte de enfrente de la tienda, la galería, porque tengo un espacio de galería, y el estudio de tatuajes. Y el nombre salió mucho de la parte de Nota Gallery, porque cuando hablas de una galería, pues piensas en arte. Pero yo estoy como que... El proyecto se trata justamente de jugar con esa línea de qué es arte. Entonces, por eso tienes el estudio de tatuajes. Es la galería. Que mi intención con la galería también es tener este espacio donde puedo exhibir lo que quiera. No soy una galería. Entonces, si mañana llega un güey y me dice, güey, hice unos muebles chingoncísimos, podemos exhibirlos. Si mañana llega un pintor cabrón y me dice, güey, quiero hacer una exposición. Si llega un güey que me dice, güey, es lo que quieras, güey. Puedo hacer lo que quiera porque es un espacio que es una galería, pero realmente solo es un espacio blanco gigante donde puedes poner lo que quieras. No, y a lo mejor aquí te voy a... No sé si te voy a asumar o te voy a... Te voy a arruinar el plan, pero pues puedes hacer el modelo de Bang de traer este guest artist. Y ellos exponen, pero también más gente conoce tu galería y tu tienda. Pero mi regla... Ahorita te voy a explicar porque te estoy explicando cada proyecto. Tengo RAR, tengo Nota Gallery, que se componen estos proyectos que es FART, la galería, el estudio. Tengo mi marca de ropa que ya va a relanzar. Y de repente tengo todos los proyectos y de repente yo... Tengo una amiga que le digo, oye... O sea, yo le platicando una vez de los proyectos todo y me dice, oye, cuando quieras invertirle, yo le invierto. Y le dije, güey, ¿por qué no le inviertas a los juguetes? Y me dice, me late invertirle a los juguetes. Y de repente me dice, pero tienes que hablar con mi CFO. Entonces yo, pues órale. Y empiezo a hablar con el CFO. Es un pesado. Pero esta chava es un fondo. Ella es una chava que tiene sus negocios, tiene su lana, todo y a mí, mucho en parte, como decís, yo te apoyo, está chido lo que está haciendo. Ella me ha comprado arte, me ha comprado cuadros, cosas así. Y un día me dijo, si necesitas lana para entrarle a tus proyectos, yo puedo invertirle. Y cuando le digo, oye, pues sí, ahora sí necesito que, porque cuando ya hablo con los de 3D Retro, de repente ya te dicen, ah, verguísima, nos vamos a asociar mitad y mitad, pero tu mitad son medio millón de pesos. Sí. Y que los tienes que depositar mañana. Es como, ok, verguísima, pero a ver, aguántala. De repente no es como que, Si los tienes ahí todos. Entonces eso más aparte también desarrollar otras cosas, eso iba a desatar otras necesidades que también iban a requerir presupuesto que no es como que los haces, los vendes y ya te, o sea. Sí, todo lo de toda la cadena. Necesita inyectarle ese proyecto. Entonces, busco a esta persona y le digo, oye, me dice, sí, pero tienes que hablar con mi CFO. Empiezo a hablar con mi CFO, que es un cerebro, ese güey es un genio del números, de los números, ya sabes. Y me dice, a ver güey, por lo que quieres que le invierta esto, pero ¿qué estás haciendo aparte? No, pues esto, esto y esto. ¿Y eso qué? Yo no, pues me dice, no, 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 a ver, estás mal güey. Tú lo que ahorita estás vendiendo no es tu negocio, tú. Lo único que le da validez a todo lo que estás haciendo es tu creatividad. Tú como Rodrigo Roji, que seas parte de esos proyectos es lo que le da valor a esos proyectos. Tú lo que tienes que hacer es algo que unifique todo, porque la inversión no la tienes que pedir para uno, la tienes que pedir para hacer todos los proyectos, inflar y que todos sus proyectos se alimenten entre ellos. Entonces creé fábrica y fábrica. ¿Un holding? Sí, sí, no, porque un holding es una empresa que administra empresas. Esta yo hice una empresa que es más que una empresa. Lo que logramos después de mucho trabajo como concretar es fábrica. Más bien es una plataforma, es una plataforma de la cual yo estoy. Tengo diferentes ramas en las que puedo hacer arte, textil, juguetes, tatuajes, distribución porque tengo la parte de la tienda, distribución de arte porque tengo la galería. Entonces yo hice el círculo cerrado para producir y distribuir. O sea, yo puedo hacer todo. Y lo que yo quiero hacer con eso es justamente lo que yo quería que alguien tuviera cuando yo quería hacerlo. Sí. Entonces esto solo va a funcionar cuando otra gente empiece a entrar a esto. Y yo te digo, güey, ¿qué quieres hacer? Eres creativo, a ver, vente, ¿sabes? Y esto va a crecer, esto va a ser, el rato va a tener despacho de marketing, va a tener despacho de arquitectura, va a tener estudio de música. Porque al final lo que yo quiero hacer es un proyecto donde tú como creativo entras. Yo te digo como músico, güey, ven, yo te hago el arte de tu disco, yo te diseño tu, yo te diseño el arte, yo te diseño tu música, yo te diseño tu escenografía para tu, o sea, yo te hago tu. Sí, el servicio integral. Tu brand, tu branding, tu merch, tu, un juguete, o sea, ¿sabes? Eso es al final lo que estoy tratando de construir con fábrica. Que es muy chistoso porque fue algo que pasó de una manera muy orgánica. Simplemente fue volver a ver todo lo que estaba haciendo en esfuerzos independientes y unificarlos y decir, a ver, todo esto ahora es esto. ¿No? ¿En qué momento te empezaste de imaginar esta visión? Es muy chistoso porque cada proyecto, yo siempre he pensado en algo, también parte de esto es, cuando entiendes que no tienes que saber hacer algo por hacerlo, tienes que, pero sí es importante saber a dónde quieres llegar, o mínimo tener un malzón a largo plazo. No puedes decir, no, es que no sé cómo voy a llegar ahí, entonces no puedo imaginarme eso porque me voy a, no, güey, imagínate la peor, la chaqueta más chaqueta que te hagas, ¿sabes? Así diciendo, no, güey, un día voy a hacer esto y esto. Esa, agárrala. Si eso es lo que quieres, si es a donde quieres llegar, ahí. ¿Por qué? Porque no importa el pasito chiquito que des o si, aunque sea un paso a ciegas, si sabes dónde es esa última visión que tienes de lo que quieres hacer, vas a ir para allá, güey. Sí. ¿Sabes? Ese pasito va en ese camino. Para allá, ¿sabes? O sea, sí, está oscuro todo el pasillo, güey, pero yo sé que quiero llegar allá. Entonces es bien importante que la gente, que no, la gente a veces le da miedo, como esa parte de, ¿sabes? A mí me dicen, güey, estás mamando, güey. A ver, güey, hace, hace seis años, hace siete años estaba sentado diciendo, güey, no que ser arquitecto, qué guapa que voy a hacer de mi vida. Es que aparte van nada más seis años, cabrón. ¿Sabes? O sea, dices, güey, tienes que entender que es, es en el momento en el que cambia tu chip y te das cuenta que tripear la cosa más loca y guajira que te puedas imaginar no está fuera de tu alcance. Pero la gente solita se pone ese, no, voy a pensar hasta aquí porque sé que sí voy a poder lograr eso, porque tengo muy claro cómo puedo llegar a eso. Sí. Y el problema que es que cuando llegues a eso va a ser como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? Y el chiste es que cuando yo ahorita me ponga el vaso hasta acá y yo vaya por aquí, ese vaso seguro ya lo voy a ver empujado hasta el otro lado de la mesa, ¿sabes? O sea, pero es importante ese drive que tienes que tener y saber de dónde quieres ir, porque si no, nada más vas a andar palota para todos lados. Pero ¿dónde te diste? O sea, ¿cuándo te diste cuenta de eso? ¿A qué edad te diste cuenta de ese de puedo tirarle a algo muy grande? O sea, siempre lo pensé así o fue un momento en el que dijiste. Pero es que fue, es que es como, es como cuando se va como, está borroso y se va como aclarando. No fue de repente un día me desperté y dije, no mames, ya está allá. O sea, poquito a poquito me fui dando cuenta que podía ir viendo más allá y decir, no, podría querer eso. Pero sabes, o sea, yo cuando me vine a México dije, güey, quiero tener un estudio, quiero tener el mejor estudio de México. ¿Qué era eso? ¿Qué quería decir eso? Que no sabía. Yo dije, güey, yo me iré a México, la voy a romper, cabrón. Yo en México quiero tener el mejor estudio de México. ¿Sabes? Cuando empecé a decir, güey, no, ¿cuál de México, cabrón? Cuando fui a Bang Bang y dije, güey, ¿cuál de México? Quiero tener un estudio que neta a nivel mundo sepan qué pedo con mi estudio. O sea, y es eso, es conforme vas avanzando también se te va aliviando un panorama y pues decir, güey, se te va haciendo más fácil las cosas, ¿no? Claro. Más fácil en el sentido de decir algo que veía inalcanzable. Es súper alcanzable. Eso no está tan lejos como yo pensé que estaba. Sí requiere esfuerzo, sí requiere tal, pero no es algo imposible como lo veías al principio. Eso es algo que también yo me la vivo regañando a toda la gente que está cerca de mí. Güey, ¿no? Tienes que perderle, el valor que le das a dormir, güey, ¿sabes? O sea, el momento que le das prioridad a dormir, que partir, o sea, que chambear, ya estás mal, güey, no vas a hacer nada, güey, ¿sabes? El momento que quieres trabajar en un horario, o sea, no funciona así. ¿Quieres de verdad salir adelante? O sea, tienes que entender que es como yo tuve muy claro lo que quería y estoy dispuesto, o sea, y los sacrificios que iba a tener que hacer para lograrlo. Y esos sacrificios son, o sea, por ejemplo, a mí me encanta la fiesta, pero también ya llega un momento en el que digo, güey, a ver, ya sé que si salgo de fiesta, el día siguiente no va a ser funcional hasta mediodía. Sí. Y si tengo que hacer, o sea, o te agarras tus huevitos y dices, bueno, voy a salir de fiesta y me voy a chutar, estar, ¿sabes? Pero también empiezas a darte cuenta que no funcionas igual. Crudo así el tatuaje. Déjate el tatuaje, güey, juntas, cosas, no estás trucha, ¿sabes? O sea, dormir. También la parte de estar bien. Eso es algo que en el último año, más que nada, en los últimos dos años, entendí, güey, no cuidarte, no comer bien, no hacer ejercicio, güey, cuando tienes 23 años, a ver, te voy a decir algo, yo mi fisonomía se la agradezco y es un gran regalo que me dio mi genética, güey. Sí. Porque yo como, o sea, y no hago tanto ejercicio como debería, o sea, yo debería ser una mole para lo que como, ¿sabes? Pero güey, llega un momento en que te das cuenta, de repente, cuando te vas creciendo, que no vas a tener 23, 24 años, o sea, tu cuerpo ya te las cobra, y te va a cobrar cosas, es donde tienes que, en vez de hacer, ¿qué sacrificas? A ver, yo prefiero, no hago tanto ejercicio como debería, pero hacer ejercicio, comer bien, eso sí, eso es clave, empezar a comer bien, cambia todo, yo solo duermo 6 horas al día, y si tengo sueño, o sea, me subes un coche más de 10 minutos, y me pregunto, odias subirse al coche conmigo, porque te subes y te apagas, güey, pues sí, pero son unos 10 minutos, o sea, yo me subo a un avión, no importa la larga del vuelo, yo me voy a dormir. Sí, está conmigo cuando te duermes, te despiertas, y todavía no despegas, y dices, no, dormí otro ratito más, ¿no? Güey, o sea, es prioritizar cosas que tú tienes, que dices, es que no, es que tengo que dormir, es que no es sano no dormir, a ver, güey, pues sí, duerme todo lo que quieras, pero no te quejes, ¿sabes? No quieres poner tu trabajo en un horario de, no, es que yo solo trabajo de tal hora, a ver, hay gente que le sirve, a mí personalmente, güey, yo vivo donde trabajo, o sea, yo sé que no es lo probablemente lo más sano, pero güey, yo a veces, si no puedo dormir, a ver, yo tengo una forma de ver las cosas, si yo me acuesto a las 12, que es normalmente mi hora de irme a la cama, 12, una, y tengo el ojo pelado, ¿de qué me sirve estar aquí dos horas? Tratando de dormir, güey, me paro, me pongo a hacer dos cosas hasta que me dé sueño, y me vuelvo, a ver, de todas formas voy a estar despierto, güey, ¿sabes? Mejor aprovecho estas dos horas para hacer algo, y a ver, y hacer algo no quiere decir, no, me pongo a hacer, pintar, me pongo a hacer algo, a ver, hacer algo puede ser hasta, a ver, si voy a estar en Instagram, ¿qué voy a estar viendo en Instagram? Ya, ¿sí? O sea, voy a estar viendo otros artistas, otros cuadros, o sea, si voy a estar perdiendo mi tiempo en eso, pues mínimo que sea, o sea, yo tengo unas carpetas en el estudio, desde la universidad tengo, en mi computadora, son carpetas de referencias, y tengo carpetas de todo, moda, ropa, o sea, cosa que yo veo que, si yo veo una foto que me mueve de cualquier manera, puede ser una foto de unas pastillas en una mesa, pero digo, ay, la luz, el branding del, lo guardo, ok, y entonces muchas veces puedes decir, oye, este güey está, porque si soy muy adicto al teléfono, pero de repente estoy horas en el teléfono, pero güey, muchas de esas cosas, o sea, mucho de lo que creo, es porque, hoy tenemos esta madre, no está por ella, que bueno, porque ya lo hubiera agarrado, desde hace rato, este, hoy tenemos acceso a esta cantidad de información, que no podemos evitar, pero mismo si podemos decidir, de toda esa información, que, que me sirve, que me va a sacar provecho, o sea, güey, no he abierto TikTok, porque sé que, porque güey, sé que voy a estar ocho horas viendo TikTok, viendo por estupidez, que no me sirve nada, prefiero estar en Instagram, donde puedo estar viendo, siguiendo a los artistas que me gustan, viendo galerías, viendo moda, marcas de ropa, viendo, este güey ha sido esto chido, o sea, ¿sabes? Sí. La gente tiene que aprender, entender que, tienes que saber a qué le vas a dar prioridad, dormir no es una, salir de peda no es una, o sea, son cositas que, ¿sabes? Hay algunas cosas que para ti no son, no negociables, en ese sentido, que digas, mira, puedo no dormir, puedo tal, pero esto sí lo tengo que hacer a huevo, para ti. O todo puede variar de acuerdo a lo que pasa. dependiendo, o sea, güey, te tienes que acoplar, güey, tienes que ser, tienes que ser flexible, ¿sabes? Si no dormes tres días, a ver, tienes que entender que también, no dormir no es chido, porque te pasas gastando, digo, estudiar arquitectura también te sacas cierto callo, ¿sabes? y las maquetas. Puedes echarte tres días de no dormir, y dices, güey, ¿cómo sigo vivo? ¿sabes? Pero ya llega un momento que sabes que ya estás cagándola, que te tienes que ir a dormir, porque si no, creo que es bastante lógico lo que dices, no puedes dejar de tragar, porque te vas a sentir mal, o sea, ya, pero hasta de cierta forma es, vuelves a lo mismo, comer bien, comer bien te hace un paro, güey, si tú te alimentas bien, comes frutas, comes estás bien hidratado, güey, te juro que no es lo mismo desvelarte bien comido, que desvelarte con una hamburguesa en la panza de todo el día. Sí, ¿no? Sí, chingando. Tengo una duda más antes de pasar a las puntas concretas. Dijiste hace rato, hay un chingo de tatuadores, y como que lo repetiste un par de veces, y algo querías decir sobre eso. Es que tengo hasta un chiste ahí medio, en el estudio, de los tatuadores de Oxxo, ¿no? Que son, pasa algo, a ver, de repente hubo este acceso al, a, hubo este boom del tatú, de repente se convirtió en esta cosa, pues que es relativamente fácil de hacer, o sea, vas, compras una máquina, compras una aguja, pegas ahí el dibujito al brother, y lo haces, y, ya eres tatuador. Ahorita, hay gente, o sea, y vuelvo a lo mismo, no puedo tirarle a eso, porque fue, también como yo empecé, ¿sabes? Pero lo que sí es diferente es, a ver, yo empecé a tatuar, cuando ya llevaba seis años de escuela, toda la vida pintando, o sea, yo sabía pintar en óleo, en acrílico, hacer escultura, o sea, el problema es cuando un morro de 18 años dice, no, no voy a estudiar, voy a ser tatuador, y dices, brother. Me quiero brincar todos los pasos, y nada más hacer esto y. O sea, o mínimo aprende a dibujar. Pero dibujas, cagas, va, güey. Tienes un conocimiento de arte, o haces escultura, o haces, o sea, entiendes lo, tienes un conocimiento, date. Pero güey, no porque digas, no, qué huevo en la escuela, mejor me pongo a tatuar, güey, y no puedes dibujar un monito de palitos para salvar tu vida, brother, no tatúes, ¿sabes? Y eso pasa ahora, que un montón de gente. Más con la competencia. Y porque, a ver, porque todo mundo también, ahorita tiene el amigo de que, has aprendido a tatuar y voy a dejar, a ver, la gente también, hemos perdido mucho la parte de decir, esta mierda la voy a traer toda la vida. O sea, lo que me ponga ahorita, está para siempre, ¿sabes? Ya como que es muy fácil llegar y decir, ay sí, pues a ver, cállale en mi pierna. A ver, algún día vas a tener una esposa, hijos, yo qué sé, y te van a ver esa cosa y van a decir, ¿qué es eso? Y tú vas a decir, ah, es que cuando... Un amigo estaba practicando. Un amigo estaba practicando. Un amigo estaba practicando. Un amigo estaba practicando. Un amigo estaba practicando en mi pierna. A ver, brother, no está cool eso, ¿sabes? O sea, pero bueno. A menos que después te diga, eso me lo hizo Mr. K cuando empezaba. Y dices, ve, o sea, pero ¿cuántos de esos va a haber? Claro, claro, claro. Como que pensé en el tema así, por ejemplo, el Picasso, pues me hizo un garabato Picasso y luego ya. No quiero tirarle a esos, porque la verdad está cool, está cool seguir, tu sueño está cool, pero también la gente tiene que ser consciente de que hay procesos. Y cuando digo, no tienes que saber hacer algo para hacerlo, ok, pero tampoco se vale. O sea, tienes que entender que, qué tan lejos te va a llevar, donde estás. O sea, yo no puedo agarrar ahorita y si nunca he pintado o nunca he tomado una foto y trabajo en un banco y de repente digo, no, quiero ser fotógrafo, voy a renunciar, voy a comprarme con todos mis ahorros una cámara. Sí. A ver, o sea, ¿sabes? Hay procesos. Sí, ya sabes, o sea, brincas con cierta confianza en que lo puedes hacer porque ya probaste cosas, no nada más de cero. Ve y cómprate una cámara y en tu tiempo libre toma fotos y aprende y todo. Ya en un momento, o sea, está bien seguir tus sueños, está bien ponerte metas, tampoco se vale nada más decir, voy a mandar toda la chingada para seguir mis sueños. Bueno, pero yo así para ir cerrando, Roji, a todo esto, ¿no? Este proyecto, todas estas ideas, la visión, ¿cuál es? ¿A dónde va? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Dónde vas a llevarlo? O sea, ahorita el proyecto está justamente en ese punto donde estamos terminando de concretarlo, de formalizarlo, ya es una empresa de alta, o sea, ya es, ya fábrica, ya es el proyecto del que van a salir todas estas ramas. La idea es ahora empezar el siguiente año a expandirnos a Los Ángeles con algunas partes diferentes, o sea, lo padre del proyecto también es que tiene cierta flexibilidad de, en diferentes lugares se puede expandir de diferentes formas, ¿sabes? Por ejemplo, a nivel nacional, por ejemplo, el proyecto que quiero que empiece a agarrar es la parte de la tienda, ¿sabes? Poder llevar la tienda a otras ciudades, a Monterrey, a otros lugares donde también, pues hay nicho para este tipo de consumidor, pero no hay lugares para consumirlo. Entonces, haz de cuenta, la tienda, pero por ejemplo, la tienda de Fart no es un buen negocio para Estados Unidos, porque ahí hay mucho donde hay eso, pero por ejemplo, me quiero llevar el estudio de tatuajes, me quiero llevar la parte de la ropa, entonces, la idea es el siguiente año, o sea, cerrar este año dejando ya presentados todos los proyectos y el siguiente año empezar a expandir, ¿no? Expandernos en, el siguiente paso va a ser el ley, ¿no? Es como lo más natural, por cierta forma la conexión que tiene con México, es donde yo tengo también de cierta forma más conexiones, donde va a ser más fácil que yo llegue y pueda empezar también a armarte la araña ahí, ¿no? Sí. Entonces, realmente lo que es, lo que es padre es que el proyecto como fábrica en total, esa parte de tener esa visión como a muy largo plazo, es donde se pone interesante, ¿no? También ahorita estamos en toda la parte de RAR de los juguetes, que es una parte que no mencioné mucho, pero el proyecto de RAR se divide en dos partes, en la parte física, que son los juguetes, pero en la parte digital también. Ok. Y aquí es donde también hay una parte. ¿NFTs o cosas de ese tipo? Estoy un poco peleado con decir, ah, es que NFT, porque NFT es algo, es como decir mundo digital, o sea, es infinito, o sea, el NFT también sigue en un punto donde es muy ambiguo. Es como decir pintura con óleo. O sea, ¿no? O sea, puedes pintar con óleo donde sea, como sea, quien sea, o sea, más bien en cuestión de que el proyecto se lleve a la parte digital, ¿no? A toda esta parte de realidad aumentada, virtual, realidad virtual. Los personajes que tengo ya existen también como R y Eva, que son como los principales, ya tienen redes sociales, ¿no? Donde tienen justamente esta parte del proyecto donde quiero que la gente pueda interactuar con ellos de cierta forma. Para mí es otra cosa que también dicta mucho. Lo que hago es más tratar de cumplir la necesidad de gente como la mía. Entonces, para mí es una pregunta clave siempre cuando hago mi ropa, cuando hago mis juguetes, cuando hago mi arte, cuando... ¿Qué quiero? ¿Qué me gustaría llegar a una tienda y ver en la repisa? ¿Qué juguete quisiera ver? ¿Cómo quisiera que pudiera yo tener una interacción con el arte de un artista? ¿Qué quisiera entrar a una galería y ver? ¿Qué quisiera llegar a una tienda de ropa y decir, güey, quiero una pantalona así o qué? Eso, me hago esa pregunta, así resuelvo cómo voy a empezar, qué voy a arrancar y de ahí ya va a haber gente que lo va a consumir porque por ahí seguro hay otro pelado igual que yo, que quiere hacer lo mismo que yo y entonces eso es algo importante para mí porque me ayuda a no tener que... Muchas veces cuando la gente está tratando de ¿qué se va a vender? es que ¿qué está de moda? ¿qué está...? Güey, así no funciona. Sí, no llevas tarde. Y porque aparte, güey, ¿quién más fácil que tú complacerte a ti mismo? ¿sabes? ¿Quién te conoce mejor que a ti? Nadie, o sea, ¿cómo sabes que te queda la ropa? Pues así, ¿para qué quieres entender cómo le gusta a alguien más la ropa? Pues güey, hazla como a ti te gusta que te quede. Sí, sí, sí. ¿Sí me explicó? Sí, entonces, de cierta forma, es algo que dicta mucho también hacia dónde van mis proyectos. Y creo que es que también es muy ambiguo, ¿no? Como, güey, hoy quiero este tipo de ropa, pero mañana quiero otro tipo de ropa. Entonces, esa parte también es algo cool que deja que evolucionen los proyectos. Sí. Entonces, hacia allá va este sonido. O sea, el proyecto... Tienes como un siguiente paso... Como tal... Ah, sí, te hablaba de ese milestone a largo, largo plazo. Y me dijiste, RAR tiene dos partes, perdón, digital y digital. Sí, tienes la parte digital, que ahora toda la parte viene muy interesante, por ejemplo, ahorita con este nuevo anuncio que hizo Facebook, que ahora es meta, que toda esa parte de adentrarnos a ese mundo virtual es algo que definitivamente es plan de RAR. Ah, explorarlo por ahí. Entrar a esa parte. Que creo que es lo cool, que es mucho la función de estos personajes teniendo cuentas de Instagram, es justamente ese crossover de la realidad. Puedes tener el juguete, pero tienes este mono virtual que se viste con ropa cool, hace cosas chidas, o sea, un poquito también la parte de hacer un influencer digital nació de la parte de yo soy el güey más anti-influencer del mundo, o sea, si algo odio es que una marca me busque y me diga, güey, te voy a pagar para que digas que, güey, toma mi agua porque es la mejor agua y, güey, no, güey, o sea, digo, tengo la suerte de no tener que vivir de eso, no vivo de eso, no lo hago, ¿sabes? Y porque me gusta que si salgo con algo la gente sepa que es porque realmente me gusta. Si estoy comiendo en un lugar es porque comí ahí porque si fue un hotel, exacto, si fue un hotel, es porque, pues, un hotel que me encanta, es un hotel de unos amigos, o sea, pero no es, y de cierta forma el R yo lo vi como eso, dije, bueno, este sí puede ser eso, el R puede ser eso, puede ser un producto de marketing, ¿sabes? Sí puede haber una marca que se involucre con ellos, puedo hacer campañas, puedo hacer cosas, entonces vuelvo a hacer lo mismo, es resolviendo necesidades mías, hago otras cosas, ¿no? Donde también yo de repente puedo llegar con una marca y decirle, güey, o tú me digas, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer mi, en el podcast ya no quiero salir yo, quiero que la entrevista le haga una versión de mi, va, yo puedo resolverte eso, ¿sabes? Eso es una rama bien importante de RAR que está también despegando, y en conjunto el proyecto, la idea también es, y eso es como, volviendo a este mismo tema de que fabricas una plataforma, no solo para los artistas, sino para toda la gente que está involucrada en ello, ¿no? Yo tengo esta visión de eventualmente lograr crear un campus, un campus donde yo diga, güey, tú como parte de este proyecto tienes acceso a ese campus, un campus donde puedas tener gimnasio, comedor, un comedor sustentable, que es de comida orgánica, que se crea ahí mismo, donde tienes, o sea, un espacio donde yo pueda también a ti, como parte de mi proyecto, facilitarte todo lo que necesitas para realmente potencializar tu creatividad o tu chamba, ¿no? Ese es el más largo plazo. Quiero traer, por ejemplo, las fábricas, poner una fábrica en México de juguetes, donde yo pueda decir, güey, aquí tenemos toda la capacidad, toda la infraestructura para poder hacerlo. Y donde cuando yo le digo a una empresa gringa, oye, yo tengo tu juguete, güey, estamos en los mismos time zones, estamos en, no vamos a decir el mismo idioma, pero güey, o sea, ¿sabes? Estás en un vuelo de un par de horas de venir a la fábrica a ver tu producto, te puedo mandar un prototipo, o sea, en transportación no tienes que subir nada a un barco, lo metes en un tráiler, estás allá, o sea, simplemente eso y es algo que me interesa, ¿sabes? Y también porque hay una parte bien importante que es clave de fábrica que es ser como una marca, un proyecto sustentable, consciente, ¿sabes? Es decir, güey, por ejemplo, a mí me creó mucho conflicto el decir, güey, voy a hacer un pinche juguete de plástico en una envoltura de plástico, en una parte de plástico y dices, güey, ¿pero qué pasa cuando tú tratas de decirles a estos güeyes, oye, ¿por qué no lo hacemos de plástico reciclado o que el envoltura, para que en vez de ese plástico de PVC sea de cartón? Y tratar de ver con una cara de güey, ¿de qué hablas? ¿sabes? Esos güeyes, esos güeyes ven funcionalidad y tristemente lo más funcional, lo más práctico es lo más ecológico. Ajá. Entonces, justamente es eso, hacer un proyecto, tener una fábrica a México donde puedas usar energía renovable, donde puedas, aparte de darle chamba a gente del país, puedas tener un proyecto que trabaje con materiales reciclados, o sea, hacer un proyecto verde, ¿no? Sí, sí. Digo, no, vamos a decir. ¿Por qué no? Pero no. Y luego también la parte de la ropa, ¿no? Mi approach hacia la sustentabilidad en la ropa es, me cago en estas marcas y llegan y, no, es que es de algodón orgánico, sí, es de algodón orgánico italiano, o sea, ¿en qué momento fue sustentable eso, o sea, sí muy orgánico en Italia, pero en la hora te metiste un barco un mes y luego llegó y recorrió un tráiler de Estados Unidos y luego lo mandaste en tráiler, o sea, güey, perdón, pero de sustentable no tiene nada, ¿sabes? Entonces decir, bueno, mejor vamos a ver de qué manera podemos trabajar con los recursos que tenemos a la mano, con hacer, güey, la parte textil ahorita, la parte de la durabilidad, ¿sabes? De decir, güey, te arreglamos o cámbiarmela, pero no es compra, 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 compra. Es voy a hacer algo que dure, ¿no? Era como, güey, porque ahora te dices, güey, ten algo de los 2000 para acá, nada, nada sirve de los 2000 para acá, pero güey, después de una licuadora que era de tu abuelita, güey, ¿sabes? Una licuadora que compró en los 70's, pues sí, porque era una madre de acero con una jarra de vidrio, o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Podrías explotar una bomba nuclear y la licuadora iba a seguir jalando, güey, ¿sabes? O sea, las cosas estaban hechas para durar. Eso creo que es la forma en la que tenemos que empezar también a pensar ahora para ser más sustentables en nuestros proyectos. ¿Qué hago? Algo que dure, algo que no sea nada más lo uso, lo dure, es desechable, adiós. ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, el más cercano. Ahorita es, bueno, cada una de las ramas realmente es, en la parte de los juguetes, esta parte de vamos a entrar al mundo digital más fuerte, empezar a tener lanzamientos continuos de juguetes, empezar a generar como un, pues realmente un proyecto que no es esos destellos de, así es, o sea, ya, darle una continuidad a eso, una presencia, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho es que en el arte plástico que hago, en los cuadros, entonces, va muy de, o sea, todos mis proyectos son como un web, ¿no? Básicamente todos se entrelazan entre ellos. Entonces, mis juguetes usan mi ropa, la ropa que tengo los juguetes es la ropa de la marca, pero lo que pinto en los cuadros hay presencia de los juguetes, lo que es el mundo digital. Entonces, de cierta forma, todo, creo que la cosa que está más deslindada de todo es el tatuaje, donde ya casi también vas, ahora yo ya hago uno o dos tatuajes al mes, ya es algo que hago realmente por diversión, o que algo porque alguien específico quiere, o sea, ya no es esta cosa, ya es, ahora se convirtió, ahora se convirtió en mi hobby, no en tatú. Entonces, los siguientes pasos son en la parte de la ropa, lanzar este proyecto, presentar y lanzar el proyecto. En la parte de los juguetes, darle formalidad, en la parte física, como más continuidad, tener drops seguidos, empezar a hacer todo este proyecto, de coleccionables, donde digas, güey, tengo el primero y ahora sale el segundo, como un poco lo que hace Cos, ¿no? Es decir, güey, se vuelven estas piezas de un poco, pues, por ejemplo, algo muy cool del proyecto es que en este paso que estamos ahorita van a ser piezas muy accesibles, que es algo que se me hace bien importante, porque mis cuadros están chingones, pero pues no, güey, no cualquiera me puede comprar un cuadro, pero sí pueden, no quiero decir que cualquiera puede comprar un juguete de tres mil pesos, pero bueno, comprar un juguete de tres mil pesos, ¿sabes? Es algo que puedes ahorrarle, puedes juntar, o sea, es algo mucho más accesible, que alcanza más gente, que se me hace bien chido, que es como Cos, Cos hace un juguete que, a mí es algo que me encanta de su visión, él dijo, güey, voy a hacer que todos puedan tener en su casa un Cos, no solo el rico que pudo comprar mi cuadro, eso se me hace chido, entonces eso es algo que yo quiero hacer mucho también con esto, y entonces, cuando dices, ¿qué sigue? Pues todos los proyectos van a seguir de cierta forma avanzando, pero muy puntualmente es difícil decirte, ah, esto, ¿sabes? Ahorita mi visión el siguiente año es empezar a picar piedra en el E, ¿no? Con el proyecto de la ropa, con el estudio de tatuajes, con empezar a tener, el siguiente año tengo una serie de exposiciones, estoy planeando una exposición en París, estoy planeando una exposición en Tokio, o sea, por el lado del arte es empezar a crecer, ¿no? A tener nombre, presencia en el mundo del arte, ¿no? Por la parte de los otros proyectos, pues simplemente darle seguimiento, darle seguimiento. Ahorita ya es una cuestión donde, bueno, es lo mismo, ya cumplí yo mi necesidad, ahora ya se trata de que la gente que comparte ese mismo gusto por las cosas, lo que empecé lo que empecé a consumir y solito se irá moviendo, ahí desenredando. A ver, ahora sí, preguntas concretas, preguntas concretas, la respuesta no tiene que ser, contesta si seguimos a lo que sigue. ¿Cuáles son los peores consejos que te han dado? Los peores consejos que me han dado. Qué buena pregunta, güey. Puede ser que lo haya seguido o que no lo haya seguido, pero... Para que sea un mal consejo lo tendría que haber seguido y dicho no, está bien, pendejo. Es que te voy a decir, por ejemplo, un consejo que a mí me... No un consejo, algo que la gente me decía, no, es que es bien importante que te gradúes, que tengas una... Digo, no quiero decir que sí, porque el título de nada te sirve, pero yo sí te puedo decir, estudiar seis años, 100% me sirvió de algo, ¿sabes? O sea, no voy a decir, no estudies, es una pendejada, no, güey, o sea, sí, ¿sabes? Pero no crea, o sea, es más importante, o sea, algo que esa madre de... Como que de decir, no, es que si no te graduas, si no tienes un... O sea, dices, güey, no mames, cero, o sea... Nadie te quita los años que sí estuviste ahí. No, y lo que has hecho, o sea, puedes tomar mil cursos, o sea, que no sea una limitante el no poder, era una buena escuela, para decir, no, es que yo no puedo ir a esa escuela, yo no puedo estudiar eso, güey, ¿sabes? O sea, está adagando. Mi arquitecto favorito, soy fan de ese güey, en todos los sentidos, ese güey era carpintero, ¿sabes? O sea, para mí ese fue un buen ejemplo. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, y se decía, güey, ese güey era carpintero, cabrón. ¿Qué tengo yo aquí, güey, ¿sabes? De que... Ya. Escuchando a todas estas mamás, gastando, haciendo, o sea, pero bueno, no quiero decir que la universidad es un mal consejo, pero a mí me sirvió. Me tardé en decir a la chingada esto, pero bueno. Ok. ¿Cuál sería un buen consejo que te han dado? Bueno, ya dije muchos, ¿no? No, pues a ver, o sea, mi papá, mi papá, mi papá, mi mamá va a decir, ¿y yo qué? Sí te va a decir, ¿qué? Este, no, mis papás, la verdad es que los dos como son... La verdad es que mi mamá es como mi confidente, ¿sabes? Es la que le cuento todo. Pero, un buen consejo, es que es muy cliché, güey, ¿sabes? Digo, a ver, son clichés por algo, güey, ¿sabes? Pero al final el decir, güey, de verdad tienes que buscar hacer algo que te guste. A mí me ha pasado mucho en todo, con mis amigos, con mis parejas, con... Dices que, güey, solo quieres trabajar. Dices que, brother, yo no tra... O sea, perdón, pero para mí no es trabajar, ¿sabes? O sea, para mí desvelarme pintando, desvelarme haciendo mis juguetes, desvelarme haciendo los niños de la ropa, para mí no es trabajar, pero yo estoy haciendo lo que me gusta. Ya. Cuando la gente de repente va a un trabajo de la chingada, pues obviamente no entienden por qué estás a las 12, una de la mañana trabajando, ¿no? Porque ellos están, ya les urge salir del trabajo para... Yo sé qué pregados hacer, ¿sabes? Sí. Eso. Otro buen consejo creo que es no tener televisión. No tengas televisión. Ya es suficiente el pinche iPhone, güey. Tener un teléfono en la mano todo el día, güey, y todavía llegar a tu casa y enjarretarte enfrente de una pantalla, está muy cabrón. A mí siempre me pasa. Ya viste esta serie, ya viste y digo, no, güey, no tengo tiempo de ver pinches series. Güey, quisiera tener tiempo... Ya ni leo, güey, y no porque no quiera, ¿sabes? Porque, güey, en los aviones, y agarro el puto libro, y tres hojas y estoy jetón, güey, ¿sabes? O sea... Ahí te va. ¿Qué es un consejo que tú das como bueno y que ya no das? ¿O ya no darías? Que yo, un consejo que yo daba... Híjoles, hay una línea muy delgada en fluir. ¿Sabes? Yo soy muy de fluir. O sea, deja que las cosas vayan pasando, que estén desolendo. Y antes era de que, güey, lo que te salga, si te sale, güey, estás en un lugar, y te dice, vamos acá. Tú sí, tú sí. Era como un poquito del yes, pero no, güey. Creo que no. Creo que sí es importante de repente decir, no, aunque esté fluyendo, no tiene que ir por ahí, güey, ¿sabes? O sea, como si ser de repente un poquito estricto en el estilo. A ver, güey, el chido fluir está chido, pero de repente hay cosas que... Y no solo, a ver, no estamos hablando de la peda. También puedes decir con... Con parejas, con proyectos, con trabajo, ¿sabes? Decir, güey, es que todo está saliendo por ahí, pero decir, a ver, espérate. No porque ya esté de bajadita, quiere decir que va por ahí, güey, ¿sabes? O sea, y antes yo decía eso, yo decía, güey, ahí va, ahí va, güey, o sea, está fluyendo por algo. Y no, güey, o sea, el universo es sabio, pero de repente también te juega ahí espejismos, ¿sabes? Te puede decir que es por ahí, güey, y de repente es nada, no, no era por allí. Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte contigo? No duermas. A ver, o sea, es que es algo que la gente, ¿sabes? Mi mamá me se ve reañar, es que no duermes, tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Y yo de que no, ya me voy a morir y me voy a estar dormido ya para siempre, güey. Pero, no comparto, no sé, güey. La gente, la gente también tiene luego una necesidad. Siento que es algo que, con lo que choca con mucha gente. La gente tiene una necesidad de hacer opinión. Siento que todo el mundo hoy quiere opinar. Es como, güey, de verdad, es mejor. O sea, yo tengo opiniones que mucha gente no concuerda conmigo, pero son mis opiniones. Y las tengo y son mías. No tengo que andarle ahí, haciendo que todo el mundo se las trague, ¿sabes? De no, no compas esto, ¿por qué esto? Güey, no creas en esto, güey. Yo tengo mi vista religiosa, güey. Si conozco un güey religioso, qué chido, güey. No te acerbo a andar de que, güey, te has puesto a pensar que es una pendejada en lo que crees. Pues no, güey. Es su pedo, ¿sabes? Eso creo que es algo con lo que, más que lloro, no coincidir con mucha gente, creo que mucha gente no debería de hacer. Cállate. Opinión es tuya, güey. Y está bien que la tengas. Y el día que te la pregunten, si estoy ahorita y me preguntas, oye, ¿qué piensas de esto? Te la voy a dar. Sí, pero ¿por qué me preguntaste? Si no me estás preguntando y no concuerdas con lo que él piensa, cállate, ¿sabes? O sea, no es su pedo. Opino que tienes razón, Andrés. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Las preguntas me sé. ¿Qué es algo de mí que la gente no sabe que si supiera le sorprendería? No siento que se sorprenderían de eso, pero estoy pensando en algo que sorprendería a la gente si supiera. Siempre estoy acompañado, pero me gusta mucho estar solo. Pero la gente, de hecho, siempre me tiran de que siempre quiero estar con alguien, siempre te digo, no, es que a ver, o sea, es parte de esta, estar con gente me ayuda un poco a también, ¿sabes? Estoy diciendo, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, se sirve. Pero bueno, estar solo es algo que también disfrutas muchísimo. Viajar solo. Es algo que extraño, es algo que es difícil. Y ahorita mucho de mis trabajos, muchos de mis viajes, pues tienen, siempre van de la mano de algo de trabajo, ¿no? Sí, güey, sí extraño un chingo de agarrar y decir, güey, voy a ir solo a un viaje, comer donde quiera. O sea, no sé, ¿sabes? Eso creo que puede ser. Libro, película, documental, serie, pieza de arte, artista, lo que quieras, pero no que me recomiendes, más bien que haya marcado un antes y un después en tu vida. Tengo uno que es una estupidez, pero de verdad, no sé, ni siquiera sé si se lo recomendaría a la gente leerlo ahorita, pero a mí, en el momento en el que lo leí, me voló el cerebro. Antes que entender que yo lo leí cuando tenía como, primero secundaria, llegar a México, que tenía como unos 11 años, 12 años. Un libro que se llama El secreto. Es una estupidez. O sea, bueno, si ahorita lo lees, dices, qué mamá de esta vez, ¿sabes? Pero a mí en ese momento, me hizo darme cuenta de algo, que en tu mentalizar, o sea, que realmente todo está en ti, o sea, esa parte de cuando realmente crees algo, cuando realmente quieres algo, y, o sea, no puedes solo sentar y decir, no, es que quiero ser exitoso. No, a ver, o sea, no puedes no ser exitoso, pero cuando realmente dices, voy a ser exitoso, y voy a romper, y la voy a romper, y no se compre la agua. Cuando realmente aprendes a tener ese, tú alimentar ese mismo, güey, cambia todo, cambia todo. Ese libro a mí me hizo eso, ese libro yo lo leí, dije, o sea, más allá de, ay, quiero mi mood board, y pensar, y ay, quiero ese coche un día, güey, simplemente de darte cuenta del poder que tienes, o sea, que cambia todo. Si solo estás pensando en que estás a la chingada, y que estás aguitado, y que nadie te quiere, güey, es que no tengo amigos, y nunca vas a salir de eso, güey. Sí, claro. Y suena muy obvio, y ahorita a mi edad, dices, güey, qué babado del libro, pero bueno, cuando lo leí a esa edad, fue un, ya sabes, así que dices, güey, o sea, vuelvo a lo mismo, no es un buen libro, no es nada, pero a mí en el momento en que lo leí, sí me hizo un, así un, muy cabrón. Chingón. Voy por última pregunta, ¿ok? El rato tenemos la decisión de comprar, este, cuando saques los, los raros, pero última pregunta, y es, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un chingo de aprendizajes, si tuvieras que quedarte de todos esos, con tres aprendizajes, que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Sí, a ver, ¿cómo repito la pregunta? Me quedé pensando. Sí, has tenido un montón de aprendizajes, ¿no? ¿Con cuáles tres, te quedas, que tienes que tener siempre presentes? Güey. ¿Cómo son los recordatorios constantes que quieras tener? No, llegar a la meta no es lo que te hace feliz, o sea, lograr algo, porque me ha bien pasado, ¿sabes? Yo cuando hacer algo dices, ¿cómo? Esto, güey, o sea, mi chequeta era llegar a esto, ¿sabes? O sea, realmente es, si no disfrutaste el proceso, no lo vas a disfrutar, güey, o sea, si no estás disfrutando hacerlo, no vas a llegar a donde quieres ir, y vas a decir, ay, ya, ahora sí, eso no va a pasar, o sea, tienes que realmente entender que la parte de lograrlo y trabajarlo es la parte que tienes que aprender a disfrutar y encargarte de que eso sea lo que te está haciendo feliz. Y si en el proceso de hacer algo que crees que te va a hacer feliz no estás siendo feliz, pregúntate muy bien si realmente es lo que quieres. Ok. ¿No? Siempre, la gente tiene que aprender a creer en su gut, ¿sabes? Tu instinto. Instinto. La gente, también, no sé por qué nos conflictúa tanto a veces hacernos caso a nosotros, dices, güey, no es que sí, todo el mundo te está diciendo, no es que es lo que te conviene, y ahí vas. Y cuando pasa dices, güey, yo sabía, yo sabía, yo me dije a mí, no hagas esto. Y lo haces. Eso creo que también es otra cosa. Por último, no sé. No dejes que tu bienestar y tu felicidad dependa de algo o de alguien. Eso es clave. Yo siento que si estar bien depende de estar con alguien. Si de estar bien depende de que te esté viendo bien. O sea, vas a valer, güey. Porque en un momento no va a estar bien eso y te va a llevar a la chingada. Creo que eso es lo otro. ¿Cómo te sentiste? Chido. Cool. ¿Qué crees que diga Peña cuando vea esto? ¿Quién sabe? No le dije nada de él, entonces a veces no hay una clama. ¿Te va a decir esto bien o te va a decir que te faltó decir esto, güey? No, creo que abarcamos bastante. O sea, creo que sí. Me tenía un poco preocupado el tiempo porque dije, güey, en una hora no sé si vamos a poder meter todo el, todo lo que quiero platicar, ¿no? Pero no, creo que lo sacamos bastante. ¿Cuál una hora, güey? ¿Cuántas horas duró? Tres. ¿Te sintió rápido? Sí. No, se me fue así, güey. ¿Ya ves? Qué bueno. Pero bien, muy bien. Muchas gracias, güey. La verdad es que estuvo cool, creo que sí hay muchas cosas que la banda no lo hago como que. Vives atrás de una cortina que es Instagram, ¿sabes? Y es de la verga. Güey, la gente tiene una percepción de ti, tiene un, cree que representas o algo que no es, ¿sabes? O sea, eso es muy loco. Como que hoy haya tanto juicio de quién eres por una plataforma social. Sí. Muy cabrón. Y también puedas manipular eso. Esa es otra. No, que también puedas hacer pensar que una cosa. Y tienes que saber usarla. Yo sé algo que también una cosa es, de verdad, tienes que saber usar, por ejemplo, ese tipo de plataformas para que te ayuden. A ver, si ya la gente se va a tragar lo que esté ahí, pues mínimo darles de tragar lo que quieres que se tragan. Sí. ¿No? Qué chingado. Pero, chido. Estuvo muy cool. ¿Y ahorita qué vas a hacer? Ya te vas al. Güey, tengo que correr a ver qué onda con él. ¿Diego está aquí? No, Van a estar ahí afuera en el fire, el güey. No, tengo que hacer unas transferencias, unos pagos. ¿Te regalen? ¿Tres minutitos más para una foto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Los portavistas de YouTube? ¿Tú sí? ¿Tú sí?